Este programa no es con el fin de ofender o afectar a nadie. Lo que digan los participantes no define su forma de pensar o su forma de actuar de ninguna manera. Este programa es solo entretenimiento, así que te recomendamos simplemente disfrutar del contenido. ¿Cuándo era el niño, me pasó una vez que se me cayó dinero de la bolsa, güey, y me quedé sin comer en la escuela? Y yo, o sea, los piñoles, chiquete. Y bien triste, güey, sin comer, güey. Güey, imagínate, morrito, que te quedes sin comer en el reclón porque se te cayó dinero. Este, güey, sacando dinero, así la cafetequilla. Con esas señalas de las enchiladas que te podían fiar, mañana no te ibas a ir de escuela, güey. Le decís a tu mamá, ¿no? Que, oye, dame más porque la señora me fió, güey, pero no. No fían, güey, en las primarias. Por eso, güey. Por eso, no. Pero, o sea, lo que voy es que también creo que yo creo que me hubiera dado pena pedir fiado. No sé, güey, pero estás morro, estás pendejo, ¿no? Sí. Güey, ya de grande te hace fácil decirle. Es que si eres gordo, eres penoso de entrada. Pues sí, estaba gordito. Pero de morrito, de grande ya no, güey, ya te vale. Pues él no estaba tan gordo. Jenny y yo, ¿no? Tanto Jenny y yo, ajá, pero no, así era muy desparramado, güey. A ver, tu arma. Y te guardas el dedo, güey. En las calcetas. Ah, sí, güey. Y bien aguadas como las del cano, güey. No, 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 hasta eso que no, güey. Dice, papá, dice. Güey, yo hacía lo mismo, pero una vez mi papá me mandó a cambiar un billete de mil barros a la tienda, güey. Me lo puse en la planta del pie, en, entre los, bueno, hasta abajo en el tenis, güey. Llego a la tienda y estaba partido el puto billete, güey. Y yo no sabía que no había pedo, pues si lo arreglabas con Durex, güey. Lo tiraste. No, pues llegué cagado a mi casa, pensé que me iban a romper mi madre por haber roto el billete. Papá, tranquilo, pendejo, ¿qué es tu con Durex? ¿Qué tal, güey? Porque yo no sabía, güey. No, pero lo que hubo, es que entonces tus papás no te dieron, metieron el nervio, güey. Ya lo traías, güey. No, yo no sé por qué. Tú eres ansioso. No, pero mira, entonces lo que me pasó fue que me dio una pinche enfermedad en las piernas, güey. Me salieron como granitos. Y se me hicieron como ápulas. Y cuando fui al doctor, me dijo que es una bacteria, güey, que se pega por cosas que están sucias. Que se hubieran de contacto con la piel ahí. Se llama ericipela, güey. Yo me acuerdo que sí te salieron las piernas, güey. Era eso, lo tuve como un mes, güey. ¿Ericipela? Ericipela se llama, güey. Sí, sí me acuerdo de algo así, güey. Y es contagiable, güey. Se me hacían como ronchitas y en la parte de atrás del pie se me hacían como ampulitas, güey. O sea, en el mero pie, 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 pie. No, no, no. En la parte, era del tobillo a la patorrilla, güey. Así, nada más esta parte, güey. Y por lo que entendí, solamente te da o en esa parte o en la cara, güey, creo. Eran los cinco lugares del cuerpo donde salía esa bobada, güey. Ah, no sale de todos lados. No, no sale de todos lados. ¿Es parecido a la escarlatina? No sé, güey. No sé ni qué es el escarlatina. No sé ni qué es el poder, güey. Aquí el chino va a poner ahorita una escarlatina y su... Pon la foto de Lalo con granos, güey. Según yo, la escarlatina es como esa mamada, pero con puntitos bien chiquitos en... Ah, no, eso es gran. Es por el gluten, güey, aquí, güey. Y bueno, fue por los pendejos billetes, güey. Guardamos ahí, ya ves, ahí me los tuve que dejar de guardar. Bienvenidos al podcast de las transmisiones sexuales. Ah, lo guardabas ahí, güey. Transmisiones de piel. Infecciones de piel, güey. Sí, de la burger, güey. El de las pinches verrugas tóxicas, el del vitiligo, el que les cose el pito. Las verrugas en el pito, güey, ¿no? No mames. Y bueno, primer episodio del año, señores. ¡Yay! Gracias a Dios, seguimos vivos. Estamos invitados. Tenemos invitados. Aquí va a aparecer su red. Sí están tapando mi cara para que no me reconozcan. Sí, lo estás blureando, ¿no? Chinoto, el episodio, güey. Yo no subí esas publicaciones. Chinoto, ¿cómo se llamaba el personaje de Tuntú? El titán. El titán, güey. El titán de Culiacán. Mira, güey, ponte... Aquí está. No, güey, ya me grabó. No, está muy suda, güey. Está bien babeada, güey. No, güey. Con chambre, güey. Te chince, mamá. Se la puso Cano. Esas todas se las ha puesto Cano. Estas todas rojas de Cano, güey. Esta es la esquinita de Cano. Huelen bien feo. ¿Eh? La despartame, güey. Ah, la despartame. A ver si no me salen gran olu y ahorita le quiero agarrar la máscara. Ah, esta noche te hueve la cara, güey. No, ya los desmadraste, güey. No, güey. No, vale. Está bien. Qué bonito, güey. Yo sí voy a parecer espantando. ¡Spartan! Espantando. Que se vaya bailando. Sí, nada. Es por su red es el Red por Cuerna, güey. Me recién entendí esa referencia, güey. Ya puedo decir quién soy realmente. Ya, güey. Esto... Siento que es un episodio de Swinger, güey. ¿Está verdad? ¿Qué está hablando? Oye, hablamos de Swinger. ¿Ya vieron la mamada que pasó, güey? ¿De? ¿De Jeffrey Epstein? Ah, sí, güey. No se la saben, güey. Bueno, Jeffrey Epstein era un güey millonario. No digas la palabra con P, güey. Que... Ah, ok. Era millonario, pero tenía... Como que le gustaban las morritas. Morritas, morritas del... Fuera de la legalidad. Fuera de la legalidad. Pero no tan morritas. Sí, sí, sí. Teenagers. Sí, sí. Bueno, total, que dentro de lo que se sabe ahora es que el güey era millonario así pasado. Antes ya tenía una isla, güey. Y en la isla hacía... Ah, donde se reúnen todos los pesados, ¿no? Exacto. Donde se reúnen todos los famosos. O sea, que iba... A mí me invitaron como el report, güey. Pero no quise irse. Iba a Michael Jackson. Pero era negocio. Pero era negocio porque... Según la familia Obama, ¿no? Ese güey satisfacía lo que a mí te gustaba, güey. O sea, se acuerdan si llegaba el Pepe y no, a mí me gustan, no sé, güey, enanitas, güey. Ajá. Pero hagan esto, güey. Ah, sí, yo te las consigo tanto, güey. Ya te ibas a la isla. Sí, pero hablando del tema de la ilegalidad, ¿no? Exacto. O sea, si te gustaban así también había, güey. Pero te podían gustar mayores que hicieran otras cosas, ¿no? Ajá. O sea, también no sabemos quién sí le entró a la ilegalidad y quién no. Porque era lo que yo les decía. Digo, es que, o sea, ustedes dicen, no, que todos los que iban a esa isla, todos eran la palabra compet. Y hasta los de YouTube, el grupo este YouTube, güey, los Obama, varios, güey. Sí, güey. Hay un escándalo ahorita. Y yo les digo, bueno. Pues era como un club, pues. Era como un club, pero les digo, a lo mejor no todos eran así, güey. A lo mejor unos tenían otros gustos. Por ejemplo, de Michael Jackson, dice que él no se metió con nadie, que sí, güey, pero que no hizo nada. Ah, le gustaba verlo. De hecho, sale en la declaración de... Porque son declaraciones de morras que estuvieron ahí, güey. Más la de Michael Jackson. No, sí, es la declaración de Michael Jackson. O sea, de que ya lo mandó. No, de Michael Jackson, no, porque ya se murió, güey. No, 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 la declaración de este, cotejada con las declaraciones de la... Pues esa pinche isla ya tiene un chingo de años jalando, güey. Es en el garage. No, pues el güey... No, es que va a respartar, güey, hace un chingo. O sea, el güey lo arrestaron. El dueño se... No, sí traía la cola cara. Todos decimos que los... Dicen que... Que tiene una lista, güey. De todos los clientes, güey. Y entonces lo arrestan por este pedo. Y pues conoce a todo mundo. Y no va a salir tu nombre por ahí en la lista. No, no tengo gustos tan peculiares. Puro millonario, pero es millonario, güey. No le alcanza ni... No, güey, pero eso no es lo... Eso no es lo loco. O sea, de todo, de todo, de todo, güey. Sí, porque no, no está... No es una idea así tan... Digo, está culero lo que se puede... Está gancho para las morras, ¿no? Sí, sí. Pero al final es un negocio muy... Pero espérate, güey. Eso, eso no es lo loco, güey. Lo loco de todo esto no es que haya estado Bill Clinton. No es que haya estado Obama. Es que estuvo Stephen Hopkins, güey. El de las... Ese güey que va a ser, güey. Yo digo lo mismo, güey. Si no, más le haces así, güey. Y no, más le haces una cantidad de memes, güey. Mira, les voy a enseñar uno que se los va a pasar al chido, güey. ¿Quién sabe esto? Güey, los tienen que leer. A lo mejor le prendía que le movieran su palanquita, güey. La de la máquina, güey. Dice en la declaración de una morra que lo que a él le prendía... Era ver a enanos encuerados resolviendo ecuaciones. Bailando, güey. ¿Qué? 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 Y sumar, güey. No te pones. Porque en el cielo, ¿quién les enseñó? Tienes que ver este, güey. Ve lo que dice, ¿verdad? Ve lo que dice. Ándale, así, güey. Él es el joven perreato bien bastardamente en la isla. Con razón apenas ni uno no lo entendí, güey. Pero ahora entiendo, güey. Ahora ya me da risa lo que dice. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Así no te digas. No, pero con... Ahí es lo que me encanta, güey, de... Este... Stephen, ven a la isla. No puedo. Estoy investigando agujeros negros. Pero van a venir enanos. Y ese güey en el pinche fondo del mar buceando, güey. No, güey. ¡Vete a la puta! No, güey. Es que, ¿qué hacías, güey? No te mueve. Es lo que le digo. Le digo, güey, pero ese vato no se mueve. O sea, lo movía la mejillita. Escribía haciendo las... Sí, porque ni el dedo, ah. Nada. No, no movía la palanquita, ¿no? Ya, ¿no? No, nada. Sí, para escribir, ¿no? Al güey, no. No, al güey se le caía la baba y para escribir... Es que se fue degradando, ¿no? Su condición. Sí. En algún momento sí llegaba... Llegó a hablar, caminar, obviamente. Sí, sí, porque... Pero en sus últimos días, güey, ya nada más me huía la mejilla y le decía así, güey, para todo. O sea, de hecho, se le decía así, güey. Con la baba. Porque ya no podía ni cerrar la boca, güey. Sí. Entonces, se hizo así, nada más. Tanto pinche billete. Sí, hay una película de ese güey, ¿no? Sí, sí, sí. Hay una película. Sí, pues es que él era... Era muy famoso. Ha hecho muchas teorías. O sea, se escucha culero, güey, lo que voy a decir, güey, pero no me imagino a los enanos empelotados, así como, ¿y qué, güey? ¿Cómo verga vamos a resolver esto, güey? Aparte, sentarte paraditos ahí, güey, dándote la espalda, güey, en tangar, todo, güey. Sí, güey. Y pensando así, güey, como cada quien con su plumón, güey. ¡Ah, qué verga vamos a... ¿Qué es esto, güey? El más chiquito, güey, está el más chiquito, güey, con el borrador, güey. No, 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 eso está mal. Y el Stephen Hawking bien prendido, güey. Sí, sí, con su chiquito paradito así. Güey, pero aún así, aunque se prendiera, güey, o sea, ¿qué? ¿Qué pedo? O sea, no pasa nada, güey. Bueno, o sea, según yo, como todo su cuerpo no funciona, no creo que haya tenido erecciones, güey, obviamente. Ni para hacer la chiquito. Está muy triste que estemos contando eso, güey. Güey, no. Es que es lo que... En mi cabeza no cabe cómo fue eso, güey. Güey, es lo que yo decía en el channel otra vez, güey. El que sufras de algún tipo de impotencia sexual no quiere decir que no tengas líbido, güey. Pero va al líbido, sí, estoy de acuerdo. Pero, ¿y qué haces con el líbido, güey? Ajá, se te acumula y luego qué, güey. Pues es que, bueno, no, pues no sé, güey. Supongo que debe de haber alguna manera de descargarlo. Si hay algún sexólogo especializado. Pero el líbido va de la mano de la testosterona, ¿no? De nosotros. ¿Cómo lo sacas, güey? Ajá, exacto. O sea, cuando tu cuerpo está haciendo inerte, ¿seguirá produciendo testosterona? No sé si es un ciclo que haya líbido, como que luego... O sea, llegas a un punto y luego qué, se regresa a cero y otra vez. Y luego para que se reinicie el tema del ciclo del... O sea, ¿tú hay días que no estás cachondo? ¿Maldé? ¿Tú hay días que no estás cachondo? Como tal, cero no. Pero disminuye. Yo creo que cuando estás enfermo, ¿no? Nada más que te sientes en la verga, ¿no? No, y no, ¿no? O sea, cuando te sientes muy mal, no creo que andes cachondo. Pero también dos, tres días y nada, ya estás así. Así ha costado, agárrame. No, no creo que sí, cuando le dio COVID, que tú no lo viste, güey, hecho mierda en una cama, güey. O sea, ¿qué te vas cuando te vas a comer, güey? No, güey, no creo, no. Lo vas con la sensación de ahogarte, güey. No puedo ni respirar, güey. Con la sensación de ahogarte, dicen que sí te vas a placer, güey, por eso no lo vas a hacer, güey, ¿no? Tú solita me ahogado. Tú solita me ahogado. Ya me senté. Y bienvenido, güey. ¿Qué te hagan? ¿Por qué te hagan? Y la enfermera, ¿qué le pasa, señor? Hace espasmo de ahogarte, güey, es como... Tengo que limpiar otra vez cochinada, señor. En tres gotitas. No, yo creo que en momentos muy catastróficos sí es tan difícil, ¿no? Como que... Es lo que yo siento. Como es una necesidad más avanzada de la... Es que ya es necesidad fisiológica, pero si ya no se sirve nada fisiológicamente, güey. Bueno... Es que sí es fisiológica, güey. Sí, güey. Sí, güey. Es la base de la pirámide. Pero volviendo al tema de este güey, otra posibilidad que, pues, me acaba de ocurrir, güey, es que quizá, viendo a los pinches enanos resolver las ecuaciones, ese güey se inspiraba para algo, güey. Ya se está prendiendo el helio, güey. Güey, güey, yo me imagino a los que son culpita, güey. Y a lo mejor se le trepaban en su silla. Ajá, y con el maestro, güey. A lo mejor se le trepaban así en su silla y le tallaban a algo. Pero eso habrá sido mamado, ¿alguien lo inventó o sí fue? Es una declaración que se está, güey, ¿no? Se supone que todo esto salió de un juicio que ya se hizo. Sí, hay una película, el reportaje, ¿no? De esa mamada. Sí, hay una película de Jeffrey Epstein en la Netflix, pero los juicios, o sea, ayer publicaron todos los documentos del juicio. En la Netflix, ¿escuchaste bien chicana? En la Netflix. Ayer publicaron la lista donde están todas las entrevistas con todas las personas y donde dicen fue tal güey, fue tal güey. O sea, pero te los tienes que chutar, pues, para leerlo. Y yo, yo medio leí un poquito eso de los Obama y ya. Espérate un TikTok y que saque a alguien. O espérate un TikTok y que alguien lo saque. Es que, güey, ahorita está, yo siento que ahorita hay mucho exceso de información con ese pedo, porque yo lo que leí es que ese güey había participado en una horchata con enanos, güey. Es que el pedo es que ya se va a hacer los teléfonos. Sí, se va haciendo un... O sea, eso es lo que voy, por eso hay que ver, hay que... Se va haciendo un chiquero. Ah, güey, sí, porque estamos como aquí, que pura mamá decimos que hacemos chismes, güey. Oye, por cierto, me siento que Cano que les valió una... Salen a la verga, güey, ni los menciones. Salieron en la lista, güey. Ah, salieron en la lista, por eso no están, güey. Que luego empezamos a una pinche yegua marina. Cano lo rentaron para el camello, porque no les alcanzaba a rentar una llama, güey. Una llama, pierna de camello. Como ya trajo loba, güey, no me dicen que está hecho con mi... Tu outfit. Ajá, mi casa. Bien aesthetic. A aesthetic. A aesthetic. Bien aesthetic. ¿Cómo lo hacen? Aú. Aú. ¿Y cuál es el tema de hoy? No tenemos tema de... Que no vino Vicente Cano. No vino Vicente Cano, tenemos Rosca de Reyes. ¡Eh! Estábamos hablando de armas, luego de... De las perfecciones. De tus enfermedades. No, tus enfermedades de la pierna y luego del pinche... Del vegetal. Ya quiero partirla, güey. ¿Cómo excitas un vegetal, güey, no? Pues con fertilizante. Con enanos, pendejo. Con enanos. Con enanos tallados de fertilizante, güey. Con enanos. El otro día estaba viendo a un güey que decía que... Que cuando ya tienes mucho poder, o sea... Que no solo es dinero, güey, sino es poder como tal. Que a lo mejor como que te aburres y se te hace más fácil sacar esas perversiones, güey, ¿no? Con pura pendejada. Porque todos tenemos algún tipo de perversión, güey, ¿no? Sí. Y el pedo es que muchas veces no las llevas a cabo porque no tienes los medios. Y yo creo que también viene desde la... O sea, esa insatisfacción viene como desde obtener todo lo que quieres. Entonces se queda... Ese deseo como se pierde y escala algo más, güey. Cuando los... Ya se vuelven locos, ¿no, güey? Cuando tú pensando que Ricky Martin fuera hetero, güey, o sea, podría tener a la chava que quisiera. Y así lo era y solo, güey. Y así era. Sí, porque... No, no sabemos, pero pues llega un punto donde aunque te hayas traído al bombón que hayas querido, güey, pues ya, güey, le escalas a más, güey. Es que, güey, o sea, una persona que se la pasó teniendo a la morra que haya querido toda su vida, güey, porque tenía varo, porque estaba carenta, pues evidentemente va a llegar a un punto en el que diga, pues quiero más, quiero probar algo más. Sí. Incluso con los feos que andan con unas chidas o que era como su tope más alto que era mi sueño de lograr, güey. Le llegan. Y ahora lo tratan de la verga, güey. Y anda con alguien vía fea, ¿no? Están de la verga, o sea, un par que conozco, güey. Ah, claro. O sea, dos feitos, güey, o un par de feitos que conozco, que buscaban, decían, no mames, esta vieja nunca le va a hacer caso. Y lo lograron, güey, entonces ya están de la verga, güey. Es como la insatisfacción humana, ¿no? Güey, es que también, la neta, por ejemplo, del tema de las filias P, que no se pueden decir, güey. Yo me acuerdo que en la secundaria prepa, güey, había muchos güeyes que abiertamente decían, yo veo ese tipo de cosas y yo las tengo en mi teléfono, güey. O sea, son cosas con las que ya crecen, güey. Sí, pero en la secundaria estás viendo de tu edad, güey, o sea, es mamón, güey. Sí, porque en la secundaria yo no tenía celular, güey. No, 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 güey, yo me acuerdo... Sí, yo me acuerdo que a mí me dio algún compañero de la secundaria de edad, de primaria, güey. Ponle tú, ponle tú, güey, yo cuando iba a la prepa yo tenía 15 años, güey, ponle que mis compañeros estaban en ese... Sí, sí, yo tengo 15 años y se me hacía atractivo alguien de 15 años. No, 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 güey, yo conocía a varios güeyes que en sus teléfonos tenían... Viejitas, güey. Muy morras, güey, muy, muy morras, güey. Más morras que ellos. Exacto, güey. O sea, mucho más morras. Bueno, es que a 15 años es morro, güey. Bueno, imagínate, si tenía más morras. No, 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 puta, ponle tú... O sea, ya venía la perversión. Muy, muy cabrón, o sea que, puta. Yo me acuerdo que unos güeyes estaban pasando, ves que era la época de que se pasaban por Bluetooth, Infrarrojo y todo eso, güey. No, Infrarrojo ya no te tocó a ti, güey, era Bluetooth. Sí, güey, sí me tocó a nosotros, que era media hora por una foto así, güey. No, mames, a mí me tocó. Y la movía así y ya valía padre, güey. A mí sí me tocó el Infrarrojo, güey. Nada más en los controles, güey. Qué babado, güey. A mí me tocaron los teléfonos que tenían Bluetooth de Infrarrojo. Ajá, era locido. Porque el otro teléfono no tenía... No era compatible, güey, ¿te acuerdas? Por tanto se puso el chino, güey. Porque no había compatibilidad, güey. Pero bueno, el chiste es que estos güeyes, ya teniendo 15, 16 años, ponle, sí tenían en su teléfono. O sea, ya estaban traumaditos. Muy morras, güey. Pero porque ya te han traído más de su casa, ¿no, güey? No sé, como... A mí me siento que naces, güey, con ese pedo. A mí me siento porque hay un güey que sí le gustaban así, güey. ¿Conocido tú y yo? No, 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 en un documental. ¿Y cómo se llama? El documental salió, güey. El güey se terminó... Porque si es que yo no quiero este pedo, pero lo tengo. Como Dexter. ¿Se vieron la serie de Dexter? No, no, no. El amante de la sangre. No la he visto, gente. ¿No la han visto nunca? La conozco, pero no la he visto. Sé que es un güey que es investigador por ese asesino. O sea, se volvió para estar más cerca, güey. Pero disfrutaba la sangre, güey. Ver más... La sangre era lo que disfrutaba, güey. Es lo que te digo, güey. Y el güey decía, ¿cómo lo hago legal? O sea, ¿cómo lo hago? Me vuelvo policía para estar de los dos bandos, güey. Y el güey nunca lo descubría. Bueno, no me acuerdo. Esto que voy a decir, tómalo. Con superpinzas, güey, porque no sé. Pero a mí una amiga psicóloga de la universidad me había dicho que esa madre la obtienen, o esa perversión la tienen, cuando de niño no desarrollan como que cierta tensión por parte de papá o mamá. O sea, al final es un trauma, güey. Es un trauma. Y al final lo que esos güeyes quieren hacer con los morros, o mordas, es lo que de morros ellos querían que hicieran con ellos. Algo así no estoy muy seguro. Pero eso es un trauma así. Pues es la especialidad del chícaro hablar sin saber. Hablar pendejadas. Ya quítate eso, güey. Te quiero dar un espadazo, güey. No. No, no tengo mi espada. Güey, con lo de la de se leen la nariz. Pero bueno, cambiamos a un tema más familiar, ¿no? Este, ponme una garganta feliz, güey. Ponme un meme. Yo estoy muy emocionado porque... ¿Qué prefieres, güey? ¿Una de 1,500 o dos de 750? No, vale, 1,500. Dos o tres mil. En la teoría doble. Güey, si tuvieras... Si tuvieras ahorita 10,000 baros. ¿De 6,500? Nosotros vamos a... Si tuvieras 10,000 baros, paga su luz, güey. ¿Te buscarías una de 10,000 baros, güey? ¿O te buscarías varias de...? No, dos. ¿No? Dos de 3,000 y te ganan 4,500 para la cena. Dos y me llevaría un chalamba que no sirva la bebida. Para que me grabe. Ah, que no sirva la bebida, güey. Justo el pendejo de Cano no vino Porque dice que trae mucha chamba Y que va a grabar No, un día de la semana Porque no sabemos cuándo va El chino se le va a antojar publicar esto Eso es real Entonces un día de la semana Y le digo, oye pendejo Entonces llego ese tal día a la fiesta Va a caer en sábado Pero más de esta tarde no sabemos si ya pasó Y le digo Entonces a dónde llego Dice, no, voy a hacer un desayuno muy sensual Entonces no puedes ir A menos que quieras ir a grabarlos Entonces le diría que puedo Y sí, sí voy a grabarlos Y me voy en tanga Y ahí le sirvo las copas Estaba viendo una foto De lo que es el backstage De un estudio Y son dos güeyes que literal Están comiendo Y un güey atrás comiendo su pueblo frito Es lo más pisa Güey, pero si te toca ahí un Es que están todo el día grabando Una botita de algo ¿Cómo te prendes, güey? Teniendo a dos güeyes grabando ¿Cómo te da hambre, güey? Y a un güey comiendo pollo ¿Cómo te da hambre, güey? Estoy de acuerdo con eso, güey ¿Cómo le haces, güey? Yo no Como vato Como vato Porque la mujer puede hacer lo que sea, güey No, pero aún así, güey Suena tu teléfono Y ya como que Te cortan tantito la inspiración Ah, pero es porque Estás cortando mal, güey No, pendejo En tu propia casa, güey Ay, vieja Lo peor yo creo que está de hambre, güey Comer ahí, güey O sea, deja tú, güey Te cae un fluido, güey El fin de olor a la comida, güey Qué puto asco, güey No, pero en la escena que él dice O sea, está la pareja en la cama Y está el cagadero de las cámaras Y alrededor había gente Y estaba güey comiendo Pero güey, ¿cómo estás? Sí, o al disque director, güey, ¿no? También está ahí, güey Aparte del que se prende el que come, güey Porque por más huele a fluidos Hay una serie en Amazon, güey Que empezó Se las voy a mandar No me acuerdo Amazon es la de Es la de ¿Es la de respuesta del p***? No, es una serie donde La pareja, o sea, la hermana Y el esposo, güey Ponen una casa productora Es colombiana, creo Y el hermano, güey Lo empiezan a Haz de cuenta que el chino, güey, ¿no? Que deja de estudiar, güey Y la agarra, la hay a la cámara Y ahí va a andar grabando, güey Y de repente el morro dice Ni, güey, místos me late, güey Me late las morras Y poa, güey Sale como, como, este Como actor, güey Entonces empieza a envolver, güey Porque un día falta, güey El, el, el El personaje, güey Ay, yo vero, yo vero Y ahí empieza la serie Desarro, esta cagada Así le va a tocar al chino, güey Pero justo es esto Que tú dices Pero cuando falta la actriz Falta que se le pare, güey Ya tenemos una enanita, güey Oye, si ustedes estuvieran En esa situación Supongamos que Por el Chiquero Podcast Nos invitan a ver La filmación de una p*** Sí, señor Y que dijeran, güey Sí quiero, sí soy Valeo verga No vino el actor ¿Usted se rifa? Yo me voy Yo me voy Yo me voy a rosquizar, güey Yo me voy a rosquizar, güey O sea, no podrías que Caliente esté grabando O con todo el set Con todo el set O sea, si me dijeran así Quizá Grábate tú, güey Tú vas a tener la pincha cámara Ya hazlo tú, güey Chance, chance Tranquilo, güey Me traumaste, pendejo ¿Qué tiene manos de mujer, güey? ¿Por qué, güey? No trabaja ¿Por qué, güey? ¿Por qué no? Ajá, trabaja en la sombra La sombra Está bien blanco, güey De las manos Chance si fuese distinto O sea, que no sea Como una luz así de intensa Hay gente que viene Pero que está dentro del mood Ajá, le digo Se podría, por ejemplo Mira, por ejemplo Vamos a suponer así Esta es tu área Para ver el delicioso Es una cama Aquí está la luz así Pero todo alrededor No hay luz, güey Y la gente está allá, güey Lo que me sacaría Es que están viendo Cómo se comen las pepitas, güey O sea, me mueren Sus putas pepitas Todo en el episodio así, güey No, o sea Yo podría O sea, ponle que me dijeran Tú vas a traer la cámara Nosotros le vamos a ver Desde atrás Ah, por la cámara Pues sálganse Yo no, no, es que no Deja la fija ya Me reviento yo No, a lo mejor es una char Te va a estar bien Y si No, no sé, güey No, no sé Tendrías que intentarlo, güey Te vamos a conseguir un castillo ¿Y si fuera un hombre, güey? Tampoco Menos, güey No mames Güey, a mí una exnovia Me propuso una vez Grabar una Si fuera a hacerle Un carro de Fórmula 1, güey Ay, sí, le voy a hacer Ahora la chita Así, güey Por pinche escape, güey No, a mí una vez Una exnovia me propuso, güey Grabar un video, güey Pero pues nada Obviamente para nosotros, güey Pero sí como que me dio cosita, güey No sé No, no sé, güey Ajá, lo que te iba a decir Y sí lo lograron No, sí lo hice, güey Pero Lo borramos inmediatamente Porque los dos quedamos O no fuera tan sexy Como tú pensabas No, no, no No, los dos quedamos En que le íbamos a borrar Eso pasa, güey Ya que lo ven Ay, mi chimpanzota, güey Ay, mi chile Me dio pena Y no lo vi Lo borré ¿No te ha pasado Que de repente Estás acá, güey Emprendido, güey? Y de repente O sea, según tú estás En el pinche mood, güey Mamá, güey Y volteaste a verte Y le pido Y dices, verga, güey ¿Qué más de eso? No, güey Nunca me ha pasado Pues porque no te has volteado A ver, pendejura No vio el video, güey No, no, no O sea, los dos quedamos Y te causó un efecto Te volvió a prender No, a mí sí me acuerdo Y se me dio asco No, no O sea, fue como de Fue, pues, tuvo chido, ¿no? Ah, eso es corta, güey O sea, se ve chido, güey Y cositas así, güey Pero no Así que diga Ay, no, mames Lo tengo que guardar Para abrirlo en mi casa Y jalarme las seis veces, no Rompió la solicitud Para ser corta Porque después Mi mamá no está viendo esto Pero no, güey, sí ¿Qué tal siempre? Pero sí te late Una vez ella Me cachó unas fotos Ya vimos que sí, cierto Eso fue Pero fotos tuyas, güey No seas mamá Tú te lo mandaste a tu jefa, pena No, güey Y se enojó porque aparte Vio su colchón Era su cara Le quitaste la sábana, güey No, pues se quitó, güey Ya ves que te revuelcas En la sábana Sí Hay mucha gente que va al Costco Pensando que también Les da estatus, güey También pendejos Sí, sí Que si tienen una membresía Puesto a lo que hablábamos Tú y yo, ¿no? Apenas que fuimos a Yo sí he visto mucha Mucha gente que va Y compran más Una cosita o dos, güey A donde a Costco Hay gente que Es que eso es lo más sano, pendejo Pero como está bien cabrón Todo el pedo de la Mercadotecnia Te ponen cosas bien varas Vas por eso Pero sales con cinco o seis cosas Que estamos bien pendejos Nosotros Pero Yo nunca he pagado menos de Tres mil pesos En el chingado Costco, güey No tengo De menos De ahí para arriba, güey Y el peor es que Íbamos por la rosca Ya me acuerdo, güey Te digo que salí con El carro lleno Y un sillón, güey Güey, es que O sea, yo me acuerdo Que quería ir por una Por unas salsas, güey Que nada más allá Y no Y de repente que ves Que la pizza prefabricada O que el pinche pollito Todo se te antoja, güey Y luego que te dan A probar todo, güey Todo se te antoja, güey Sí, sí, sí Y si no eres tú Es con los que vas, güey Por eso yo voy solo, güey Y es que sí se mama Con la calidad, güey Es que los Agarra la marca chingona Y les Como les compran un berguero Les piden un pinche Súper precio Y los dan más baratos Que su propia marca Del que lo fabrica Sí, güey Y estamos Venden un chingo O sea, hacen el ciclo, güey Vendes Kirkland, güey Y vendes, no sé, güey Encapsulado El café, güey De Starbucks Ajá Y te venden Por el otro lado El mismo café De café de Starbucks Más caro, güey Y es lo mismo Y la verdad Todo lo que hace Kirkland, güey Y venden muchas cosas El hombre de Kirkland Está muy verga, güey Venden muchas cosas Que en otro lado No venden, güey Este podcast No es patrocinado por Costco Ojalá Deberías Deberías Con neta Neta Nos llamamos los dones de Costco Dones de Costco Güey, me regresan 7 mil pesos Al año De todo lo que yo compro El tope es 7 mil 500, güey Todo lo que yo compro Es el 2% de tus compras El tope son 7 mil 500 Haz la cuenta, güey Aunque sea que nos diera un helado Costco Queda que vamos Una pizza, güey De la cabeza Alguien me chingue la pizza Hot Top, güey ¿Viste? No, sí te mamaste, güey Está bien verga, güey Te mamaste Ustedes han ido En algún 24, güey Al Costco, güey De diciembre creo que no abren No, no abren No, no mames O se abren medio día No, sí, güey Sí, 25 no abren, güey Ah, pero el 24, güey Es cuando el 7 Es que todo es fresa, mira Les dan buena calidad Se ve a sus trabajadores La neta La mayoría de gente Que está ahí No se ve como en otros No, no se ve No, no se ve Sí, se ve Las chavas Hay chavas chidas Sí, sí, sí Los vatos también No se ven Sí, hay unos Los mil mamados, güey ¿Qué es el güey? Trabajando aquí, güey Sus horarios son mamones, güey O sea, no explotan A su gente tanto, güey Sí, porque hay en dos turnos, güey No es como que tú abres Y tú cierras, güey Ah, creo que abren a las 10, 11, güey El costo y cierran Solo, güey, para abrir y cerrar, güey Ajá, güey Esos días Creo que el 25 sí no abre ¿Sabes qué? Lo único que no veo Y el 24 se abre en medio día Security, así chida, güey Es que yo vi O sea, polis, güey No hay, ¿verdad? No, no he visto Sí hay, sí hay polis Pero Pero seguridad Los que viste son los que te checan cuando sales No, o sea Pero son trabajadores de ahí, güey Los van turnando Los que checan son los mismos Sí, o sea, como que todos hacen de todo, güey Menos como a lo mejor los de cocina O los de panadería Pero si hay de seguridad Yo sí he visto de seguridad No recuerdo Yo nunca he visto de seguridad Están afuera, pero no están armados, güey Para todo lo que menan ahí ¿Sí están uniformados? No, armados Ah, no sé ¿O sea, es piba? No No, son unos güeyes de azul Trae macana nada más, güey El gas No, yo no Azul con blanco Pero es privada nada más Es privada, pero de los chafitas De hecho, hubo un tiempo que traían un uniforme de píxeles Pero azul con... Sí, es cierto, güey Que parecían marinos, ¿no? Ajá, güey Que tú dices, no mames, pinche camuflaje del Antártico Como de residencial de Acapulco Esos mamones Y ustedes han probado los pasteles de Costco O sea, como... Sí, no mames Están ricos, güey Es que, es que mira, están ricos y baratos, güey Por eso la gente se vuelve loca, güey Hay un cheesecake Qué buena calidad Que, o sea, es el cheesecake Y encima tiene cajeta, güey Sí, güey, se sabe Ah, le trae costra como chocolate Está muy pasado a lanza El de chocolate también el grande de Betún Está deliciosísimo, güey Fíjate qué fastidia, güey Yo lo compré Sí, pues la idea que tú chicas en la mitad, cabrón Compramos como cada vez dos meses uno, güey Y nos duró un chingo Es que este es de esos gordos reprimidos O sea, ha bajado No, yo sí llevo, sí, güey Pero cuando come, güey Se atasca una pizza entera Es que te entra como si te dieras una dulce Me he hecho esto Luego el de... Ah, no es un adicto, güey No se controla solamente todos los días Ahorita que nos llegamos a... Sí, ahorita va a salir el diablo, güey Cuidado, me las cabo, güey No, es que deberían de ver esta rosca Que traigo, güey, pues no seas malo Ahorita hay chino que le grabe arriba Porque parece este... Ya saben que lo único de la rosca rico Es la parte donde está blanco, güey Esta es toda blanca Es toda blanca Es de nieve Y se ve, o sea, aparte se ve exótica De nieve De nieve O sea, trae ahí, yo veo almendras, arándanos No son pasas Es la cafetería donde la compré Sí, güey ¿Y qué dinámica vamos a hacer para los pinches muñequitos? Sí, traen, ¿no? Pues para empezar, los muñecos les toca la carne, bichote Yo les dije A ellos ya tienen su muñeco Sí, les toca Patrocinados A ellos ya tienen que traer tamales, abuelo Pero si va a ser de tamales Pero podemos cambiar Yo digo que en vez de tamales, carne asada, güey Que traigan su kilito de... De bistecés ¿Cuántos niños vienen aquí, no te dijeron? No, no sé, güey Que sea de medio kilo para que no sientan tan... No, o sea, ya hay dos que tienen que ponerlo Medio kilo de guayú, gordo, o de... Un guayusito, un guayusito australiano Yo ya compré 100 gramos, güey Me alcanzó para 100 gramos A ver, ojalá, ojalá Apenas vi un video de un güey que hizo... No, si no te estamos preguntando ese huevo, güey Estaba siendo educado, hijo de puta madre Ya estoy hasta la madre de ser pinche educado Y que me traten de la verga, güey No voy a seguir aceptando ese pinche trato ¿Qué dijo tu psiquiatra, güey? Con el frío te calmas, güey No, espérate, no, no mames No seas pendejo, güey No, porque ya si te conozco, güey Una de esas le aplicaste al pinche, espérate Su panza como me exitó, güey Espérate, pendejo, me exitó Espérate, pendejo Ya, déjame estar mamando ¡Acoso! Ay, ya de reyes Yo estoy emocionado porque espero que Ahora sí me cambien los reyes La rodada 21 que tengo por una 29, güey Doble rodada De la panza No, ya le cambió Ah, no, necesito una de playa, güey Así que ya está gorda, güey, ahora Ahora las bicis de villantota gorda, güey Ustedes, digo, suponiendo que los reyes magos No los vayan a visitar a ustedes Porque ya están grandes No, a mí sí Agárrame chile y lambe ¡Aaah! ¡Tiriti, tiriti! No lo puedo evitar, pero no ¿A alguno de ustedes se va a hacer algún autorregalo? ¿El día de reyes? Fíjate que Yo soy pobre y no tengo dinero Sí, este salí muy raspado Pero que trae su Apple, güey Es el primero que salió Ya ni existen los primeros Tenía uno y se le enfló la pila, güey No, fíjate que este año sí, no, me fallé, güey Sí, no, yo no Pero sí te dicen autorregalo de Navidad, ¿no? O algo así Se da auto de satisfacción Me da Ah, sí, eso le hago así Bueno Se da sus piquetes Me pico la que seña, ¿no? Cada que hago caca me pico la cosa Fíjate que no tengo muchos grados este año, güey Sí, sí me fallo Pero pienso hacerlo en marzo o abril, güey Me toca Tu autorregalo ¿Qué mejor autorregalo que haber bajado cuántos kilos, güey? Ah, bueno, sí, sí, güey Sí, güey, como te conocía Como estás ahorita así, no comes, güey Para eso otra persona ¿Por qué volteas a ver a Lalo, güey? No, de por sí ya no te digo que estaba bien gordo, güey Ah, no, se fue a mi cinta Es que se veía bien mal con el pelo largo, güey Ese ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te vas a caer, güey Te vas a caer Hola, chino Que conozca a mi niñito Entonces, es que Lalo Nunca ha salido, güey, ese güey Lalo dice que ¿Cuánto? Llevas como dos años haciendo dieta, ¿no? Y que has bajado de peso Pero ya le conozco Ya me dijeron de qué la estoy cagando, güey Yo no sabía Que me di en las posiciones, güey Y te mamabas Sí, comía de más, güey Comía de más Es que no come feo Pero come un chingo, güey Ajá Y luego lo otro es que decíamos Es la coca, ¿no? La coca sin azúcar La coca, que no digan La coca sin azúcar La dejé Hasta que vea a mi hermano Que bajó de peso Que fue hace como dos meses Ese perro sí está cabrón, güey No, es que tu hermano Ya es una mamada, güey Pero apoco la Porque A mí El güey que me ayuda En los entrenamientos del gimnasio Me dice Güey, si te ganan ansiedad Por tomar refresco, tomate coca Sin azúcar ¿Por qué son diferentes dietas, güey? No, pero además Todos los días tienes ansiedad Y todos los días Pero no Pero aparte son diferentes dietas Porque en esta Se supone que busca eliminar La resistencia a la insulina Sí, seguramente No creo que tú tengas Un hígado graso nivel 2 O que ya tengas daño empático Si lo veas como come, güey Estoy seguro que Ahorita Pero hay cuerpos que aguantan Un poquito más, güey Y en unos años Ya va a doler verda ¿Tú eres que tienes 18 años, no, güey? Sí, güey, tengo 18 Aunque parezco de 75 Tomar coca y Mames, a los 18 ¿Qué te dolía, güey? No, mames, mames La cartera Por no tener más dinero, ¿no? Te dan un peso, güey Por sufrir Ay, no me alcanzaba Para más cosas Pura chela tomaba Barrelito, güey Porque no me alcanzaba Y la más barra, güey Y la más barrilita, güey Esa a mí me gusta mucho, güey ¿Barrelito? No, mames Esa mierda, güey Esa eran cacas, güey Esa está más de la universidad, güey No come, barrilita A mí la corona Es la única que me gustaba, güey ¿En esa época? Sí Ahorita ya Mis gustos han cambiado Barrelito, coronita De sabor, fíjate Güey, las únicas que me pasan Es la corona Y la nochebuena, güey No, güey La nochebuena es rica, güey Sí, está rica Pero no me pasa más Está fuerte, güey Bueno, tampoco son muy cheleros Prefieres la coca Es que según esto Hay que poner pedo a ella Alelio nunca ha estado pedo Me pongo a la copa Me pongo a irme a la copa, güey No, pero sí Sí Me pongo a irme a la copa Tú lo amarramos, güey No, tú lo tienes, el pendejo, güey No, tú lo tienes Hasta el vitiligo Es que hay de dos, güey O sea, yo no me he puesto muchas veces pedo, güey Pero haz de cuenta Ponle cinco veces En tres me he puesto más la copa Y en dos cachondo, güey Entonces No soy una persona extremadamente seductora, güey Ni nada, güey No, evidentemente Gracias, pendejo No me lo tienes que recordar Pero pedo te da por hablar la morra Y... Ah, te sale lo galán Lo galán le sale, güey Oye, este pedo Y el otro pedo, güey Imagínate, ven No, no, no No, no, no No, no Si no se cayó ni se duerme, güey Con cara de... Es que, güey De libidinoso Me han dicho así O sea, de las veces que me he puesto más la copa Dicen que a mi mejor amigo Si me lo he puesto así como Te voy a partir tu madre Nada más por existir, güey Y que cuando ando cachondo Ah, el bro que vino Ándale Y ese güey pues no me va a hacer nada Pues porque soy su compa Sí, porque a Marte Si tiene cuerpo No, sí Y aparte ya sea el hijo de su puta madre Pero de las veces que dicen Que me pongo en modo ligador Que es como ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás, güey? Y se te ve bien rica la manteplita Si me quieres Pata de camello Sí, se te ve que traes bien partido Pero tampoco abusas Tampoco vientes mal O así, güey No, no, no Pero dicen que sí me pongo muy como que atrevido Pero sí está de la goba Porque ya cuando estás pedo ya nadie Si de por sí nadie te ha sacado sobrio Sí Pero menos, güey No, es que ya das asco, güey Das pena, güey Asco, güey Ya me pongo Qué pinchica Qué pinchica Esa cae que una morra O sea, te va a fijar Tenía que estar igual de peda Sí Ah, ¿no has visto un video? ¿Qué fue cuando? De una española, güey No, no, así andabas, no, güey En ese mood, güey Pero no, andamos ligando, güey No, no, no Pero tú sí, ¿no? No, yo no, güey Estás hasta la verga No, no fue esa historia No, yo no Ligando ese día No, no, no Y para empezar nos verguieron Le dieron un pergazo ¿A quién? A Poncho O sea, le dijimos un día Así de reunidos Vámonos a un pinche bar ¿Y tú y él nada más fuera? No, iba Poncho Iba yo, iba aquí Pero si se amundieron Todas las cosas que nunca Se habían tomado, güey Iba Dani Y nomás Pedimos cinco botellas Para nueve güey Te fuiste en modo cristiano No, pero aparte Habían ido a otro lado, ¿no? Habíamos ido a unas chelas A un bar, güey Y ya de ahí Que se les calentó los cinco Que se van a ir ahí, güey Es que es lo peor, güey Ya cuando alguien te... Ya eran los últimos Y se empezaron a hacer Palabras Poncho Con otro güey Y le dio un putazo Y ya no sé Ahí está Entonces no existe, güey Un psicólogo Que se agarró La semana pasada Creo que pasaron Y mataron a varios, güey Sí, ahí Ahí es un pinche barrio Ahí es donde se pelearon Sí, güey No, es que ahorita Ya no está para pelearse Ni en el oso, güey Por eso no nos pelearon Aparte que estábamos pedísimos, güey Aparte que ni saben pelear, güey Aparte que no saben pelear Ah, pero tú que por el tamaño Te la metes encima Le caes encima Ah O sea Lo sometes Decima 140 kilos, güey De un putazo Sí, pero no lo sueltes Porque lo sueltas Es que era bueno tranquilo, güey ¿Eh? Sí, tenían que haberse llevado El Gil se hubiera comido a todos, güey Yo me como El calo también Si se había No, ¿sabes qué? Es que ya estábamos Ya muy pedos, güey O sea, yo Yo sí pensé Porque el Gil es muy tranquilo Sí El Champi sí Se le habría prestado también El Champi ya se había ido Ah, pero ya se había ido Se había ido Se quedó puros betas, güey Sí, güey Puro beta, cabrón Y No, pero Pancho reaccionó tranquilo O sea, yo dije No mames, se van a pelear Sí, como que van a hacer todos pedos, ¿no? Se van a pelear Y va a valer mal De mi modo que no te metas, ¿no? Y eran muchos De la otra bola Sí, güey Y eran más caras así en la mesa, güey, ¿no? No, yo ya O sea, sí Sí, yo ya me sentía muy mal, güey Me costó otra cosa A las escaleras No, o sea Ya me estaba cayendo O sea, yo, o sea En mi mente yo dije No mames, me van a madrear No, Cristian se durmió, güey No, si estaba No, si estaba Peor, güey Imagínense, si estaba yo, güey ¿Cómo estaba El que siempre está así, güey? No, no, no El que siempre está así Se lo llevaba la chica O sea, te dejo, güey Entonces Y Gil estaba igual El cuñado estaba igual O sea, todos Imagínense, eran cinco botellas Para no ver güey Y puro gigantote Menos Cristian, güey Ajá Pero ellos eran Era un güey El que se peleó Era un taxista, güey O sea, y estaba sobrio Porque estaba manejando el taxi, güey Ah, que nada más No estaba sobrio, güey Sí, o sea El vato estaba abajo, güey No, porque el taxista Quiere que esté sobrio, güey Estaba abajo ya O sea, el vato estaba abajo Esperando que pasaje, güey Ah Y subió, no sé por qué Y como que vio la discusión Porque la discusión No era con el taxista Era con un mesero, güey Ah, se metió, güey Y fue y le metió un putazo a Poncho Así de la nada, güey Así como nomás para armar pedo Ajá Ajá Y el otro, güey, así como que ¿Qué pedo contigo, pinche imbécil, güey? Ya, o sea Como que se paró Y no la hizo de pedo Y ya dije Ay, bueno, nos salvamos Porque aparte está O sea, ya no había nadie, güey Ya nada más se había Otra mesa en nosotros Ya los últimos Ya la madrugada, güey Y el que estaba haciendo la de pedo Era un mesero Entonces dije No mames Se van a meter todos los meseros, güey No, quería El güey quería Darle un shot a Poncho a huevo, güey Y ese güey no quería Y eso fue toda la discusión Yo creo que ya lo quería tumbar Con ese Y yo, llámense la verdad Ajá Ya quería que se acabara Yo creo la botella, güey Y ese güey no quiso Y ya De ahí fue todo el pedo, güey O sea, como que se empujaron y así Y el otro güey vino Y le metió un pergazo Por eso no le gusta salir este güey Ya le da miedo Ya me da miedo, güey No mames Te pareció que le gustara Que era un pergazo Para cada que se lo me quiera Madrear, güey Ya me puedo poner el pedo a gusto, güey Son mamadas No, mi temor era que Ya sea, estos güey están sobres Se hagan la campal y comoran más ellos Y aparte son los meseros O sea, no eran cinco güeyes Y no nada más eran los meseros Eran todos los que trabajaron Los meseros Los taxistas Los de seguridad, güey O sea, eran fácil el triple, güey Que nosotros, güey No había forma de que saliéramos bien de ahí, güey Bien vergueados, güey No, no Sí, güey O sea, no era viable, güey Bueno, si no era para ti la madre durísima Estaba de pedo, pero no pendejo, güey Porque sí le midieron Sí lo pensé todo Sí lo pensé todo O sea, pero sí decía Es que mi moquen Lo deje que lo madreen, güey, ¿no? O sea, sí vamos a tener Con lo menos que jalarlo Hubieras hecho el dormido, güey Ah, sí O sea, ya cuando vi que no le hice Dije, bueno, ya vamos O sea, ya estuvo Lo bueno que le frenaron a tiempo, sí, ¿no? Ese güey que se contuvo, güey De no seguirse perdón Sí, porque si le reacciona igual Sí se arma la campala ahí La verdad es que sí estuvo bien Lo hubieran perdido, pues Sí, durísimo Y más cuando Pon tú que Sobros todavía te defiendes De que te peguen menos Sí, pero bien pedo, güey Ya no latinas Pero bien pedo No mames, no podíamos ni bajar la escalera Yo no podía bajar las escaleras, güey Así, güey Qué horror Así, güey, feo Sí me tocó, pero no tan Feo Ya a esta edad, güey No, ya tan rojo Con tanto daño metabólico Aparte Ah, pero aparte era cuando estaba Llevaba ya como tres meses Yendo al cross Y ya me sentía yo Que estaba bien Mamado Mamado Yo estoy bien de condición Mira, a ver Qué verga Madre, se me hubiera andado Para que se me quitara, güey Por penderla, güey Yo no te imagino En una riña, güey Ni yo Oficio muchísimo Que no me peleo Desde la prepa, creo, güey Cuando grabé en el bar No tienes que me Medio me peleo Y me peleo, güey Me quiso horcar, güey Con todo, güey Mira que caga El mejor sniper Y es muy pacífico, güey Soy pacífico, güey Pero con las armas, güey Es que por lo general Es un animal Es raro que se atrevan Hacérmela de pedo Por el tamaño, güey Pero cuando alguien Me lo echa de pedo Me cago de la risa, güey No siento que valga la pena Arriesgarse, güey La gente Le das un mal madrazo Siempre trae guaruras El viner Lo matas, güey El mini-me es su guarura, güey Es un Tony Es un Tony el caníbal Y bravo, güey Te vas a calmar Te vas a calmar Oye, y hablando de Reyes ¿Alguno le trajeron algo de morro, güey? Que se acuerda así bien chido Yo sí Porque yo me acuerdo que Reyes No pedías Bueno, en mi caso No era pedir, güey Era lo que te trajeran Santa sí pedíamos Según yo A mí de chiquito Cuando tú todavía no habías nacido Que me iba mejor, güey Sí, yo soy adoptado, güey Son dos años, güey Por eso Pero estaba muy chiquito, güey ¿Por ti te acuerdas? A tope, me joder No, sí, güey Yo tenía todos los juguetes de Himan, güey No mames, ¿sí? Sí, el castillo, güey Ah, el castillo está malo, güey Estaba chido Ahorita podría ir a una feria Cuando él nació Ya le tuve que dar El castillo de Sheba, güey Y yo me quedaba los otros ¿Sabías que Himan, güey? O sea, crearon los juguetes Pero la caricatura La crearon por los juguetes Después de Ajá, porque O sea, primero fueron los juguetes Primero fueron los juguetes Pegado y sacaron No, cuando los iban a producir Dijeron Dicó, vamos a hacer que se venda Ah, no, pues van a hacer una caricatura Y de ahí salió Lo hicieron al revés Lo hicieron al revés, güey Pero bien, pero sin marco Vamos a ver eso, güey ¿Qué pasa, güey? Pues es como Pokémon, ¿no? Que también hicieron la serie Para publicarla Para promocionar las ventas Del videojuego, güey ¡Sepa la verga, güey! Eso no sé cómo estuvo Según yo, primero salió el juego Y para aumentar las ventas del juego Sacaron la serie Mico ve los episodios A ver en internet, güey De Himan, le gustan, güey De Himan? Tampoco, güey Pero se ven culeros, güey Es que ya se ven viejos, güey Sí, por ejemplo Mi hija apenas empezó a ver Animaniacs Y se ven a mucho lado Ni están completos, güey Y se ven bien pixeleados, güey Sí Es hora de... Es que sí nos tocamos Bonas caricaturas, güey Es que estaban chidas, güey Yo tengo la idea, güey De que eso creemos, güey Y será que nos conformamos No, más bien Era lo único que había Entonces era lo que venía Era lo único que había Y también tenías que ponerte Las vergas en el horario Y todo eso, güey Porque no hiciste fuera, güey, ¿no? Pero a lo que voy es que O sea, decimos que estaban chidas Porque a nosotros nos gustaban Es que, ¿sabes qué, güey? A lo mejor va ligado a la recompensa Que ahora la recompensa La tienes en el instante que quieres ¿No? Pero lo que voy es que, por ejemplo Ahorita, ¿cuáles son las caricaturas? ¿Están las de Pau Patrol y Ben 10? ¿O ya son viejas? No, de hecho Han estado sacando como que remakes No sé, güey Han estado sacando como que remakes piteros De animaciones muy infantiles De cines que ya sacaban antes Por ejemplo Yo me acuerdo que en mi juventud Estaban los Teen Titans Los jóvenes titanes Y ahorita los volvieron a sacar Pero versión más animados Y más infantiles, güey O más de caricatura todavía, ¿no? Más de caricatura, güey También siento que hay franquicias Que ya pegaron Y que nomás las siguen Como los Power Rangers, güey O las siguen explotando ¿Pero siguen saliendo Los Power Rangers? Pues salieron muchas versiones, güey Había un chingo de generaciones Sí Y ya después sacaron Por ejemplo Las Tortugas Ninja también Tú estabas como Goku, güey Las Tortugas Ninja Yo las veía de niño Y tenías juguetitos y así Y ahorita todavía siguen, güey Goku, güey Goku, güey Yo lo veía Yo llegaba de la escuela a verlo, güey Pero sí, güey Netflix, güey Es que sí O tampoco Es que sabes que Mi hijita sí veía mucho Pero ya tiene 12, güey Ya no ve caricaturas Entonces no sé Se quedó en más Pero eso que dijiste Tiene mucho sentido, güey Entonces, por ejemplo Sabías que a las 4 Iban a pasar Dragon Ball, güey Entonces Te esperabas a las 4 A lo mejor no la calidad No sé, güey Era llegar a comer Hacer tu teren putiza Para poder ver si no A mí no manejaban, güey Se te pasaba mamaste Y como era tampoco la oferta, güey Entonces se volvía Como una satisfacción chingona Es a lo que voy Es que no mames Don Gato está bien verga Las historias Yo la sigo viendo a Don Gato Y me mama, güey Ahí está Benito, mira A mí me gusta Bob Esponja, güey Toda el día de hoy Dos pica piedra, güey Bob Esponja está chingón, güey Bob Esponja está bien cagado, güey Y bueno, ya No están descargatorias de ellos Pero tenemos un chingo software, güey Ah, sí, güey Apenas vi uno Ayer Fíjate de lo vi antes Ahorita ya Ayer siguen saliendo Temporadas nuevas Ayer sacaron un como corto Que se llama Que es como una burla A las que tienen Los fans Es como una burla A la bebida energética Que sacó el John Paul O sea, ¿cómo se llama ese verga? Un que no quiera Peleador Y que le entró a lo de Verga, John Paul Es un perfume, ¿no? John Paul se llama el güey Algo así, güey Era peleador Y se compró una carta De Pokémon bien carísima En siete millones De dólares Y aparte Sacó la bebida energética Y entonces Hace como alusión A todo eso Y hay una pelea Entre los papás de Stan Que los dos sacan A los fans, güey Y están compitiendo En el que tiene más scriptores Pero el bato anda Con el chile de fuera Todo el tiempo, güey Vamos a probar esto Y se lo tiran del pie Sí, se ha parecido Muy bueno Los Simpsons, güey Yo sigo viendo los Simpsons Los Simpsons es el rey de todo A mí me gustaban los Simpsons Pero hasta que llegaron Como por ahí De la temporada 15 y 16, güey Ya no me gustaron eso Ya las nuevas ya no me gustaron Si estoy cambiando Que no tengo nada que hacer Y los veo Le dejo y mis hijos Se entretienen A pesar de que tienen Cuatro y siete, güey Se entretienen con esa madre Y esa edad Nos dejaban verlos Decían que Son bien groseros No, es que ahorita Ya todas las groserías Bueno, mames La que sí estaba grosera Era la de padre de familia, güey También Esa sí estaba bien ojete ¿Tus hijos no ven Skibe de Toilet? En YouTube No los dejo, güey Porque según sacan Mamá de y media Le gustaba Le gustaba verlos Y hasta que leímos Que según sacan Pero no tienen texto No tienen diálogos No, por las imágenes Las imágenes, güey No, no sé Nunca lo he visto A mí me decía Oscar Pero no lo entendía, güey Y la verdad es que Ya no los dejo verlos Porque aparte no es nada O sea, no sale nada No es nada, güey No Es una mamada Es una estupidez, güey El tema es este pedo bizarro El pedo bizarro Es lo que sabe Estos videos tienen 80 millones de views Cada video, güey No seas mamón Es una mamada Y no es nada, güey Ponga información Yo vi un ratito Y no es nada, güey Es una mamada Es una mamada Esa madre, güey ¿Pato sí los ve? ¿Sí los ve, Pato? Él me lo enseñó, güey Un güey de una taza Así como Como la cabeza, güey O sea, es una taza De la cabeza Y no sé qué más petejada Son las que a veces Son de un juego, güey Es el Half-Life, güey Y de ahí lo sacaron Todo ese pedo O sea, lo juntó Como que ese güey Lo recortó, lo agarró Y le hizo esa madre, güey Yo nada más las vi Le dije, si no te da miedo O sea, las imágenes Porque me explicó todo, güey Si sabe toda la historia Güey, pero eso es lo sorprendente Porque no tiene historia No, él me dijo Nació de un güey Que lo creó un güey Que la chingada Él me enseñó ¿Quién se hace este millonario? El Mr. Beast También Mr. Beast Me sabe toda la historia Ah, bueno Mr. Beast están chidos Algunos O sea, me refiero Pero me contó la historia Pero yo digo Que es puro choro, ¿no, güey? Todo lo que saca él Que compró una casa De un millón Y una casa de un peso Dicen unos güeyes Que lo quemaron No hace no mucho Que sus concursos Están arreglados, güey Pero, por ejemplo No tiene mucho Que sacó el de Que les llevó Unos pozos Unos pozos de África, ¿no? Y dicen que sí, es cierto, güey Que hasta lo reconocieron En una organización Una mamada así, güey Entonces, ¿quién sabe, güey? Yo creo que hay unos Que se han de estar Medio producidos y falsos Sí, seguramente Hay uno Hay uno donde se enterró vivo Ese güey Por una semana, güey O sea, se quedó con cosas Para estar enterrado vivo Una semana Yo, qué verga ¿Para qué haces una mamada así? O sea, ¿cuál es la experiencia Que a mí me puedes No vamos a la misma mamada Ya tienes tanto, güey Que nada más estás haciendo Pura pelota Sí, me dijo mi hijo Pero se iba a encerrar En el closet, güey Durante una semana Con alimento ¿Por qué no? Porque vio loco Dos horas, güey Dos horas, güey Toma, güey Esa, güey Se metió a todo, güey Pero dice ¿Y cómo va a ser pipilla Que estaba adentro? Porque era el reto, ¿no? Y ahora es entrando Según programó 20 y 24 horas Y va a tener Como ese pipi Se salió, güey Podría ser, güey Podría pasar una manguera Conectada al Toilet No va, güey Esa mamada ¿Les quiere el toilet? Yo lo conocí Porque un güey Que lo conocí En Los Ángeles Que él Su canal de YouTube Es específicamente De explicar Los capítulos Esquivel y tal Y tiene Cientos de miles de vistas Sí, para que le entiendas Porque, ajá Es justo para eso O sea, él los interpreta Y es más justo Su interpretación Sí, es como si yo Lo interpretara Y digo Pura pendejada, güey Pero la gente los ve, güey Hay incluso Más viejo que eso Güey, es que No sé, güey Una canción De Los Héroes del Silencio Que de repente Trae como un mensaje Muy espiritual Pues casi todas, ¿no, güey? Y el güey se la pasa Explicando la canción, güey Tiene sentido Pero puedes pensar Cinco mil cosas Distintas, güey, ¿no? Claro Puede ser cualquier cosa Ah, sí, eso cada uno Lo interpretas Dependiendo de quién Lo escuche, güey, ¿no? A mí me mama No sé ustedes Para mí si me gustan Muchas de esas canciones Como que La letra te dará Un mensaje Como que lo tienes Que analizar, güey No sé por qué Me mama mucho Como esas rolas, güey Que sale el video Y no tiene nada que ver Con el video, güey Me ha tocado Me ha tocado ver Muchos videos, güey O sea Que no tiene nada que ver Con la canción, güey Dices, qué pido Excepto al pendejo De Ricardo Arjona Todo el mundo Dice que Pero en todas las cantamos Ahí me mama Ricardo Arjona Güey, es porque Yo conozco a ver Que vean nomás Pinches letras bien pendejas Pero están chidas, güey Está loco, güey Pero es que Es que ese güey Estaba más morro, güey Es que no le encuentro Sentido a la línea A la forma en la que canta, güey A Salomón El de TT También le cagaba a Arjona, güey Ahí decía lo mismo Ese güey está ruco, ¿no? Ajá Es más grande que nosotros, güey Y ese güey decía también Ah, pinche letras Mira, pinche pendejo Pura mamada canta Yo siento que sea muy buético, güey Y decía, güey Está chida, güey O sea, la del Mickey La mezclilla y todo eso La del taxi, güey Ese güey tiene una que me dice Está bien escrita, güey Esa está muy verga Pero de ahí afuera Tiene canciones Y está cantando la cosa La de señora, güey La de señora De las cuatro Vecadas Y pisada Se fue ¿Cuál es tu género, entonces, güey? ¿Eh? ¿Cuál es tu género? Para de ahí descartar Todas las mamás Ah, es elito que da mi No, no No, a mí me gusta mucho O sea, mi género favorito Es el rock alternativo Pero en inglés O sea, tipo Muse Tipo Pendulum Cositas Es que no es normal, güey Neta, no es normal Este vato ¿Por qué de peca, güey? A mí me gusta el rock Pero en español, güey Aunque últimamente Como que siento mucho apego Por las canciones de The Weeknd Ah, sí, sí, eres muy fresa, güey A mí me gusta mucho Chete, güey Ah, mames Si te quejas de... Bueno, Chete Pepe Aguilar O sea, tú tienes acá De dones viejos No, pero güey, Pepe No, pero mira Me gusta Pepe Aguilar Me gusta Chete Me gusta Juan Gabriel Me gusta un chimbo, güey Me hubieran encantado Pero en su persona, ¿no? Pero para darle unos besos Ojalá, güey No, canta bien verga, güey Con Gabriel está muy cabrón Y sus canciones están muy chidas No, güey, pero esos güey Sus canciones sí están muy buenas Pepe Aguilar Una mamá A sus canciones Ya lo fui a ver a Pepe Aguilar Dios me permitió ver a esos tres Siempre he querido Ir a uno de Pepe Aguilar Antes de que se va a morir, güey Porque se muere bien pronto, ¿eh? Nada ¿Puede que sí? Pues no, pero... No creo Se ve entero Se ve entero Se ve entero, güey, todavía Ese güey lo de... Mira, te me gustan Algunas de la banda MS, güey Sí me gustan Pero no compras un pinche disco O sea, dos o tres de... Todo el compradiscos, güey También No, me refiero Tampoco a los cargas Pero sí tampoco O sea, el color de tus ojos Está bien verga, güey Enrique Bumburi, ¿te gusta? Más o menos Sí, Héroes del Silencio me manda Es que Héroes tiene como 10 chidas Héroes del Silencio Sí, con la chispa adecuada Es como Sirena, güey No, a mí A mí, a mí O sea, en líneas generales A mí me gusta todo un poco Excepto la banda La banda casi no me gusta A mí la banda no me gusta Pero eso, por ejemplo, la MS Pero hay rolas que sobresalzan De toda la romántica Como yo ¿Sabes cuál me gusta? Un chingo intocable, güey Intocable me manda Pero el de antes, ¿no? O sea, el primer disco O segundo, algo así Ah, güey Porque ahora ya El amigo que se fue Está muy bueno Esa pinche rosa ¿Quién canta la de Hubiera Quisiera nunca haberte conocido Ni jamás haber probado De tus besos Está muy verga, güey Quisiera haber nacido Tío, o sea, pocas rolas Pero si te gusta No es que tampoco Lo escuches y te vas a la verga El año que me haces A ver con la banda A ver si va la verdad Quisiera repetir ese pasado Hasta se la sabe, güey Hace la mamada Dice, no, yo Que dejó saltas heridas en mí No, es que ponle Ya nos cortó este hijo de la verga Ay, vale, verga Pero bueno, ¿qué? Ya va siendo hora de partir Güey, nada más Este güey dijo su mejor regalo Bueno, sus mejores regalos Tú no dijiste Pues no me acuerdo De un regalo específico Ajá, sí Específico Regalo que me haya tocado El regalito que alguien te dio Ajá, de una rosca Que le rompiste la rosca Hay un regalito especial Que alguien te haya dado, güey O sea, no, no O sea, me refiero Al regalito, güey O sea, que alguien que de hecho Ay, qué rico Qué rico regalito Fui el primero O me dio el regalito Todas te dicen que eres el primero Es que dice Cuando pagas todo Siempre eres el primero Y es el que más Las ha hecho gritar, ¿no? Sí, obvio El que más grande la tiene, güey Ya, no mames Cállate Eso ya no me prende El hocico El hocico No, no te acuerdas De un regalito Lo que significó mucho Que tengo así Muy presente en la mente Fue una vez que Que, este Andaba como Muy mal económicamente Y quería un Call of Duty Que acaba de salir, güey Tú andabas mal Yo andaba mal Ah, pero ya estás hablando Que ya estaba Ruco O sea, tenía No, tenía un 30 23, yo creo, güey 23, 24, güey Yo creo que lo tenía Ahí estás, Berijón Pero eso no es Autosuficiente de lana O sea, te maté No, no, todavía me maté Ya me maté Te estudiabas, ¿no? Pero O sea Estaba como en esa época Entre conseguir trabajo Que ya no estudias Pero todavía no tienes un trabajo Y todavía te ayudan tus jefes Sí, todavía te ayudan tus jefes Pero ya no te dan nada para ti, güey Ya nada más te alimentan, ¿no? Te dan lo necesario Para que sobreviva O sea, sí, sí, les tocó vivir Y en este caso fue Para que sobreviva Hace mucho, güey No, pero O sea, pero a lo que voy Es que en esa época Justamente es una época Donde Como que te O sea, si te quieres comprar un lujo No puedes, güey Sí, no Porque ya no te dan para esas cosas Te dicen No, ya trabaja en la verga Sí, o salir al cine Y esas mamadas Ya no puedes, güey Está bien perra, güey Está bien, sí, güey Ahí es cuando sabes Que es la vida Es el proceso Entre salir del joven adulto A ya ser un adulto No, sí, es como la misma vida Del estudiante, ¿no? También Más o menos No, porque ya tienes más gasto Por lo que sí Por lo de estudiantes Y para ir a la escuela Y luego empezó O les pides para las copias Que ni ocupas Para un biche libro, güey Que no es cierto Y ya traes los 200 baros extra Y ya con eso te compras una chela Y ya en esa época Ya no hay En esta ya no hay nada Ya no vamos a la escuela, güey Exacto, güey Y todavía no consigues chapa Y estás en ese limbo horrible De economía, güey Y entonces en ese momento Estaba yo así No tenía dinero Había salido un nuevo Call of Duty Y todavía Yo no me lo podía comprar Y era tu mero mole Sí, siempre me ha gustado mucho O sea, en ese entonces Todavía no hacía esto O sea, te estoy hablando Que hace más de 10 años O sea, era puro amateur ¿Qué verga era el Xbox? ¿El Juan? ¿El primero? Era el Call of Duty World at Warway Fue el primero que se ganó De la Segunda Guerra Mundial Sí, sí me tocó Y en esa época Pues según yo Estaban como en 900 varos 1000 varos El juego, güey No los tenía, güey O sea, ni avergonzados No, estaban más varas, gordo Yo me acuerdo 7 varos 7, 8 Para la época del 360 Y estaban en 1000 varos, güey Es que hubo un tipo Que subieron Y otro que bajaron, güey Pero que sí En algún momento Yo los vi en 700 Sí, 7 y algo Fue cuando me empezaste A enviar tu pendejo 1300, güey Y ahí están 2000 varos, güey Bueno, las ciencias especiales Ahorita están 1500, 1100 1700 1700, güey Sí, ya 1600, el más barato Güey, ahorita el FIFA Está en 290 En Epic, güey Güey, yo por ejemplo Compré el Rápido El La Italian of Zelda El nuevo 1700, güey Ah, es que Nintendo Es una mamada, güey No, pero también compré El Final Fantasy ¿Es físico o el línea? No, físico Me gusta a mí comprar los físicos El Final Fantasy XVI También lo compré Luego, luego 1800, güey Mi hijo es fan de Zelda, güey Está muy chido O sea, es un juego muy verga Ni yo nunca le entendí Esa mamada, güey Está difícil, güey Sí, está complicado Hay que meterle horas, güey Para atenderle, güey Bueno, total No tenía dinero Era esa época y bla, bla, bla Entonces yo me había hecho La idea de no jugarlo, güey Se lo pediste a los reyes, güey No, no lo pedí O sea, simplemente le dije No, pues ya No lo jugué, güey Ya me toca crecer, güey Ya no voy a jugar En jueguitos No, de mamás, así Me lo regalaron Y sí, cuando lo abrí Sí se me salieron las lágrimas Así, cabrón O sea, sí Y ahora eres bien mierda con ellos Ah, qué verga Y sí ha sido uno de los regalos Que más... Qué chido Sí, güey Entre ellos, entre los dos Yo, entre los tres No sé si mi mamá también cooperó Ajá Pero sí, cuando no me lo esperaba O sea, era algo que no me esperaba Y cuando lo abrí Dije, ah, no mames Se rifaron, güey Ajá Porque sí, era algo Que sí quería mucho Que sí querías un chingo Y no podías, güey Y no podías Ah, está padre Sí, güey Y ha sido la... Yo creo que uno de los regalos Fue en Navidad Sí, fue en Navidad, güey No, fue en Reyes, exactamente No, pero fue en ese lapso Pero sí me acuerdo muchísimo, güey De ese mucho regalo Estuvo muy chido, güey Sí, eso sí Ya quería yo, ¿no, George? Un abrazo, güey, Pepe No, ya se le secó el hocico, güey En mi caso Yo cuando tenía Estaba en los 15 años Estaba pasando por una época Muy difícil personal, güey Me corrieron de la escuela Por reparar todas las materias Porque no iba a clases, así Y a los 15 años, güey Que tus papás no vivían contigo No, sí, güey, pero Siempre fue un problema Es que sí O sea, sí fue Sí, pero a los 15 años Te da una vergüenza Es que el pedo Es que me mandaban a la escuela Pero yo no entraba a clases, güey Entonces cuando se dieron cuenta ¿15 años qué? ¿Secundaria? No, por el pago Ya, por el pago 15, 16 años Ya te vas a la pago Pero haz de cuenta Que en ese proceso Como que ya entré en esa madurez Y pues ya le eché ganas Y empecé a sacar Bueno, las calificaciones Que más duro que no No, no, no O sea, hagan de cuenta Que de valerme verga la escuela Ya dije Ah, pues mejor le echo ganas Y así, güey Y ya de no ir Y reprobar todas las putas materias Pues ya empecé a pasarlas Y pasarlas con buena calificación Y así, ¿no? Y yo quería un volante Para jugar al Fórmula 1 Era el Fórmula 1 2010 En ese entonces Porque yo A mí me gustaba mucho Jugar Pero yo ya quería jugar Con volante Y yo decía así como Nah, pues voy a decir Que si me regalan El Fórmula 1 Pero pues por todo El historial del año Me van a mandar a la verga ¿No? Ya te la sabías Sí, pues yo nada más Dije así No, pues estaría chido Que los Reyes Magos Me regalaran Un volante Para el Fórmula 1 Y no sé Supongo que los Reyes Magos Vieron como que ese proceso De que bueno Ya entendió este pendejo Y ya está aplicándose A ver si es cierto Y ya me Despierto un día de Reyes Y ahí estaba la cajita Me acuerdo Era un Logitech Era el Wheel Pro Wheel Pro No sé qué madres Pero era un Logitech Que tenía su panaquita De cambios aquí al lado Y no mames Estaba bien Y una mamadita Así bien chiquita No, si estaba No mames ¿Traía pedales o bro? Sí, todo Traía todo Era de los mejorcitos Volantes Era el que estaba abajo Del G27 Y pues yo estaba bien contento Y aparte me trajeron Un carrito de Fórmula Uno de los chiquitos Y dije Ah no Yo era el juego No, no Si ya lo tenía Que era lo más caro No, y eso fue O sea Y sentí como que Esa parte de verga Como que siento Que sí estoy Siento que sí Están notando Que sí estoy cambiando Como persona Y como que me están diciendo Mira, para que veas Que no nos olvidamos Pero no eran tus papás Vean los Reyes No, pero estoy diciendo Que los Reyes Yo dije que los Reyes Wey, jamás mencioné En esta oración Que mis papás Dejeron que los Reyes Y no dejes ahí ¿Te pasa el cuchillo? ¿Te pasa el cuchillo? Pero bueno En mi caso fue De hecho fue mi primer volante Era de Playstation 3 Un Logite Pro Wheel ¿Tú, wey? Nada porque te daban No, nada porque me daban Los sacos de este wey Su ropa Su ropa La ropa de Pepe Juega con ella No, pero si les compartió ropa No, no Siempre había mucha diferencia Este wey compartió ropa Con mi jefe, wey ¿Y tú con Yu-Gi? Yo Me vestían de mujer, wey Las muñequitas de Yu-Gi Sí nos vestían iguales, wey Eso sí Pero a mi jefa Como que le gustaba Hacer ropita, wey Nos vestían por ejemplo En la chivas, wey Tenemos una foto Donde este wey Trae ropita así Y su uniforme En la chivas Nunca jugamos fútbol, wey Para ni madre Eso fue su juego No, pues también jugábamos, pero en Chamilpa con tu papá No, pero yo fui profesional En Chivas, Guadalajara Señor Vergara, gracias Lo recuerdo en el corazón Ya se murió, güey Por eso, en el corazón Yo nada más me acuerdo mucho de un juguete, güey ¿No te acuerdas tú? Era una pinche canasta así largota, güey De este lado traía una canasta de básquet Igual acá, güey, pero era todo de malla, güey Que le picabas de aquí Y disparaba a la pelotita, güey Y le atinabas acá Era como un puente de importación, güey, ¿no? Sí, estaba muy chido, güey Yo me acuerdo de uno juguete ¿Quién sabe dónde habrá quedado personal? Sería chido, güey Ese juego así como que me gustó mucho, güey Aparte de los Nintendo y esas mamás Que todos nos gustaban, ¿no, güey? Sí, güey, ¿te acuerdas cuando me llamaban el primer Nintendo, güey? Sí, porque primero tuvimos el Atari El Atari, el primero, el primerito, güey Que era una mamá Pero ese nos lo regaló mi papá, que era de él Era de él, y como que, ah, jueguen, pendejo Como que ya crecimos, y él lo tenía y nos lo regaló Pero fíjate que eran pocas veces que lo vi usarlo, güey Yo creo que... Sí, por eso Pero, y ya después salió ¿Qué salió el NES, güey? ¿Como en el 90? No, no me acuerdo en qué año, pero sí fue el primero que tuvimos en el NES No, creo que fue por los 80, güey, porque según yo, en los 90 salió el Play 1 y el 64, güey Por ahí del 80, creo, güey 80 y algo ¿Sabes venía el Mario 1 con... De los patos, güey, las pistolas ¿Y has visto que ahora ya las pantallas ya no jalan, güey? No jalan ¿Por qué sin escopio? Porque tiene que ser eso Dale, verga, va Para rebotarlas Porque ahí tengo yo la pistola y todo Tienes que te dé, comparte la tele vieja, güey De las teles viejas Pero se ven bien horribles, güey Pero los juegos... ¿Qué? Los juegos se ven chidos, güey Pasabas horas y el pinche... Disparándole al pato, llegar hasta el nivel, no me acuerdo, güey Ya salían hechos la verga, güey, los dos patos o tres, güey, me acuerdo Ahora está ese juego en realidad virtual, güey Ah Está bien chido, porque ya todo es 3D, güey Pero es lo mismo, o sea, de los patitos Es exactamente lo mismo, pero ya disparas tú con una escopeta y la haces así, güey Y con los controles de la realidad virtual Nomás Y todo eso sí Es el mismo escenario, pero es en 3D Te lo voy a pedir a los reyes O sea, tiene profundidad y todo el pedo Y le disparas igual al pato y va el perro y lo agarra y te lo lleva Sí, porque esta era la pistolita futurista No, pues esta es, son los controles futuristas, güey Que son como tus manos, güey Estaba padre, güey, eso No me acordaba de ese juego Estaba bien verga Y apenas que fuimos a acampar Llevé unos juegos, güey, que teníamos desde hace también mucho Pero yo los compré ahora Que eran de topperware, güey Yo no sabía que vendía juguetes Los compré hace un chingo, los guardé Que era como un embudo, güey Y abajo trae como un chupón Y le pega y sale una bolita como de ping pong disparada, güey Echa la verga Y el otro, güey, la tiene que cachar y hace lo mismo, güey Es como una canasta, güey De embudo de mayor a menor Y te da como una bombita, güey Le pega y sale y echa la verga ¿Pero viste eso? Había uno así Pero era como que la cachabas Y la jalabas Pues este, con que lo canches Ahí caía, güey Ya torabas y le pegabas Ese sí no lo vi Tú dices, callalay, güey Ajá Y si se juega en una cancha Ajá, bien larga la cancha Y es una pelotota bien pesada El callalay Es que los juguetes Antes estaban más chidos que ahora, güey Yo digo Pues los hacían diferentes, güey Pero también eran menos seguros Y ahora ya son más como Estoy con pintura de plomo Sí, güey Sí, güey Yo me acuerdo que hubo unos juguetes Que nunca pude tener, güey Pero que me gustaban mucho Que eran los de Que eran como piezas de fierro, güey Para armar cosas ¿Piezas de fierro? Con cintos y planos Y tú con tornillitos Todos los ibas a sugerir Que traen hoyitos las plaquitas Todas las plaquitas Como una sequeta, güey Así, pero traen Pero con hoyos Para que fueran siendo Lo más chico, más grande Toda la vida que hice uno de esos, güey Y nunca me gustaron, güey Y eso estaba mucho Yo me acuerdo que había cosas armadas De esa madre así Y querías armar algo, ¿no? Quería armar algo, güey Que pura verga Que te salía algo No, nunca me lo compraron, güey No sé por qué, o sea Yo no me acuerdo si sí lo pedí o no Pero yo me acuerdo que lo veía Como de tris, como motriz Algo así, güey Sí, ya sé cuál es lo que dice No me acuerdo, güey Es que ya después Ya no los hicieron, güey No Eran peligrosos Eran muy educativos Yo pienso, güey Sí, porque Es que todos traían plomo Y mamá de media Pero es que, güey O sea, darle una pieza de fierro A un niño pequeño, güey Pero tenía las puntas redondeadas O sea, no estaba como Con el lego Es lo mismo que era el lego, güey Se los tragan, güey No, no, no O sea, digo, porque, güey Si de por sí el lego te dice Cuidado con las piezas chiquitas Todos los güeyes ya traen eso, güey Es que el lego ya viene Todo un pinche diseño, güey A mi hijo le gustan los lego, güey No, mami, hay cosas bien caras, güey Sí, güey Yo me compré No tiene mucho Un pello de carreras Y esa madre costó 5 mil pesos, güey Sí, güey ¿Cuánto vale el de Titanic, güey? Sí, con la uno también lo tengo, güey Esa me costó 4 mil dólares El Titanic es de ese tamaño, güey Así, toda la mesa, güey Que es enorme, güey No sé cuánto es Ah, el Titanic Ah, el Titanic Ah, es que tiene un montón de cosas, güey Nunca han ido a una tienda de lego De las chidas De las lego Es una mamada, güey Pero no han visto con las cosas que tienen ahí, güey Sí, güey Pues el Titanic, que te digo, güey Ajá, güey En las legas creo que tienen hasta una fuente de agua hecha con lego, güey Sí, no, tiene cosas Había un carro de NASCAR, güey No, no, güey Tamaño real, güey Pero de tamaño real, güey Sí, güey El otro que me tocó Tenían a un guardia de la... De la... De los británicos De los enojones gritones, ¿no? Ajá, güey Así, güey Así todos los videos, güey A mi verga, güey Quitos a la verga Es que también la gente es bien imprudente, güey De lejos, güey También es una mamada También pobres güeyes de tenerlos ahí O sea, ¿quién verga se renta para hacer eso, güey? Güey, ya no... Ya no sé Las clavitas, güey No, no, esos son los de los de la vida, güey Ese es el otro Pero en medición chiquito, obviamente Sí, es una pendejada Porque aparte salen marchando, güey Y como que ya traen su línea Y si te la atraviesan te empujan, güey Es una perra marada Güey, espérate Es un niño Espérate que pase cara de verga, ¿no? Por ejemplo, yo sí veo bien Que dicen ahí los letreros que... No toquen lo del caballo, güey Ajá El caballo lo tocan Pero agarran la... Los que lo manejan No sé cómo se llama Ahí está mal, güey, ¿no? Y el soldado les grita bien No, y tienen guardias ahí Que cuidan a los guardias Esa es una perra mamada Sí, porque ese está con espada, güey Que nunca te va a pegar, güey Pero los otros están armados, güey Sí, los otros eran las pinches armas automáticas Y un marmón No sé qué tengo en mi casa, güey Ah, el tuyo era el real Pues ahí pónselo a la gente, güey, para que lo vean Ya se volvió plástico Sí, sí, cada quien estaba en su perro Ya vamos a chingar la pinche rosca culeros Ahí hay otro, güey, tengo el Fórmula 1, güey A ver si no, esto, zoom Pues que el chino también le entre, ¿no? Aprovechando, pues ya Pero, porca, le venga a partir Tráete una bajita, sacala, güey ¿No la traes? Sí Uy, pobre, el cuchillo, te van a desmonetizar ¿Quién está? Es más probable que nos desmonetice Por lo primero del tema, güey Por lo que dijo Por lo de Jeffrey y el... Cortale el... El Durex ¿El Durex? Durex, ¿de aquel lado? Sin cortarle la cara al mí Uy, qué sueño ¿Va a cortar yo, güey? Está bien, pendejo, no puede Es que no, ¿cómo lo meto, güey? Güey, así nada más, de ladito No, ya rompiste el arroz No, pues con razón, güey Se va a cortar, güey, ayúdale Arráncalo, güey Y ni siquiera trae el Durex, güey Su putísima madre Güey, este no es hornear, güey Está toda esparramada Le falta hornear Me dijo el chavo Yo quiero este cacho Me dijo el chavo Métela media hora a 180 grados No, me dijo el chavo La neta, o sea, llegué y ya no me les quedaba esta Se me acabó el gato Porque se ve que si me llevan machín Y entonces me dijo Tengo una, dice, pero salió a plasta Y ahorita Y el pinche engrudo de adentro ¿Cómo vas a hacer yo el chino, eh? Ahí te vas a hacer Ahí les encargo la diarrea mañana, güey Te hubieran subido servilletas, güey Apúntale el chino, eh, a quien le toque Vas, güey No, va a limitado, ¿no? Yo te he hecho el limitado Aquí está, la service Le sigo ahí, ¿no, güey? Para no hacer un... Si no, traete el chocolatito La verga, que el chino va a traer algo Si no pone sus putos videos No, es que aquí se le ocurre Tener un cuchillo de carnicero, güey Ah, la verga, me tocó ¿No está? Sí, ya le salió No gusta el caballo Córtale ahí al lado, güey Mira, esto es el que te decía ¿Vas, o vas tú, chino, o quién va? Ah, ese sí lo he visto también Tú, güey Hasta arriba Espérate, ah, está chido Déjame agarrar mi pedazo, perro Ah, pensé que ya lo había escuchado A mí ya no me tocó, güey Ah, mamá, sí, lo he visto, güey Espérate, güey, que... O sea, entonces ahorita Pepe, Chenta y tú Van con la carne de asado Pepe, Chimón Pepe, Chenta y tú, imbécil Somos los mismos Digo, Pepe, Cano y tú La llama Ah, trae almendrita Es lo único que me voy a comer, eh Yo sigo mi dieta bien cabrona Me regalas tus almendras Lo llevo por un asunto de grosería, güey Pero sigo con el asojo bien recargado Está cruda Nada más te va a tapar, güey Porque está cruda No está cruda Está buena A ver No mames, está muy buena, güey Está bien, verga A ver, Chino Ven a cortar el tuyo, güey Te le cae todo, güey Verga, así se ve rica, güey Ni servilleta Por cortar el puerto, güey Ya sé, güey Inútil, güey Corta la servilleta, Lely Va a estar igual, güey Ay, le vas un peor Pero no, no, otra Hagan este, güey Abuela A ver si se tomó la tarea de investigar Por qué partimos una rosca de reyes Ah, cuál es la tradición O dónde Chingados salió una rosca, güey Así Yo dije nada Debo ir a su familia Yo digo que Yo no me sé la historia, güey Sé de que los niños Representan a Jesús Escondiéndose de No sé quién verga O algo así Fura Que ves que Jesús Estaba escondiendo de unos No sé, güey Jesús era judío En la época de Fura, ¿cómo? Mira, se ve bien sabroso Está rico, güey Más mejor te chopearla, güey Un chocolatito caliente Dice Nadas El gran significado De la rosca de reyes Simbolizar la epifanía Que es el día En que los tres reyes magos Conocen al niño Jesús Por tal razón En la rosca se pueden encontrar En escondidos Réplicas de niños ¿Cómo se le trae esto? Que simbolizan el nacimiento Del nuevo profeta Lo que decías Era lo de los santos Inocentes, ¿no? Que cuando pararon A matar a los niños Ajá Yo me sabía algo así De que según la rosca Era por eso Que simbolizaba eso ¿Te tocó muñeco? No No Estaba tragando No, mamen Yo compré ahí una Para mis trabajadores Que trae cerámica Qué rico Va a ser el único Casi lo muerde, güey Uno, güey Si hubiera muerto, güey Güey, me partí al lado Es tuyo Ajá Y te salió No, no, nunca fallan Me gusta la picaña, eh, muchachos Nomás les aviso Bueno Pero si irás a llegar A ansiedades, ¿o no? Yo el brisket Por si Aunque al vino No le guste ¿También largó a él, no? ¿También te tocó, güey? ¿Ah, también? ¡Hijo de esta, güey! Estoy el único pendejo Al que no le salí Ni a mí, güey No, mames Están muy ricas Están muy ricas Yo pensé que se nos iba a embarrar Todo así tan crudo Pero no No No, y el relleno está Está rico Está chido, ¿no? Oye, yo no le doy el relleno No, me llegó al relleno Este pedazo A mí está muy cómodo Oye, sí, güey Estaban ¿Ahorita qué dijo el relleno? Dije, verga ¿Necesito el relleno? Mira ¿De qué es el relleno? No sé, no ha llegado Pero es como Nutella, ¿no? Parece como chocolate Ajá, chocolatito O no sé O relleno muy buena Pues el siguiente episodio Hay que pagarle esa Carnita asada No, el siguiente episodio Cuando regrese el relleno Es Nutella, güey Bueno, chingo, Nutella ¿Cuántos días te vas, primo? ¿A dónde? ¿A dónde? A Punta Cana ¡Verdad! República Dominicana Oye, tengo unos paquetes Que mandar allá Te los puedes llevar Son Vienen empaquetados Muy con yurex Bien compactos Como tabiques Pero No pesan Un kilo No, bueno De kilo de alibra ¿Podrás hacerme el favor? Muy rica Muy rica Está buena La de Soriana, güey No, no mames Si yo siento el estómago La de Soriana Está buena, güey A pesar de que uno dice La de Soriana Está chida, güey La rellena de De avellana Güey, te sale otro Y me voy a cagar de risa, güey También Me partió media rosca, güey Ah, sí, güey Sí salió gorda Y se ve Sí, yo lo vi Mole dos kilos ¿Te pueden cargar carnita Kobe, güey? Yo nada más Con que te lleves Mis paquetes Ahí está bien asomado, güey Está desde su vientre Ah, se cayó No, mames Otro me chido Así hay mujeres Que se les sale, güey El niño no puede ser Lo dejan, güey Ahí tirado, güey No creas que lo dejan, culero A ver, a mí Pasa meses Que dejó el gordo Sí lo dejan, pero cuando van Nada pendejo, güey No, porque Ya es mucha azúcar esto Con lo blanco Que le agarró ese perro, güey Güey, pero como ¿Cuántos muñecos tendrá, güey? Está bien, verdad Está buena noche, ¿no? Mira aquí dentro Hijos de nada Trae un montón, güey Trae un chingo, güey Por perros, güey Por agarrar lo de blanco, güey No, ese pasó Pero eso les pasa por perros, güey Por agarrar lo de medio, güey Llevo dos Huevo Hay que saber una rosca El brisket más rico Que me voy a comer en mi vida, güey Dale Yo digo que traigan Aparte de la carnita Los tamales Güey, pero ¿a poco se te antoja Carnita asada con tamales, güey? Ok Es que a mí no Yo soy súper fan de los tamales, güey Y a mí me cagan los tamales Creo que nadie, güey Yo casi nadie mama los tamales A mí me maman los tamales, güey A mí sí me gustan Pero no se me antoja Con una carnita asada, güey La neta A mí, o sea Si me los das Se los comen Pero no es el que yo jodería nunca Ni yo ¿No? No, prefiero Algo raro como una hamburguesa Con queso No, no me gustan, güey A mí no están mal Y la torta de tamal Mucho menos, güey No, es la peor pendejada A mí sí me mama, güey De la vida, güey Lo siento, güey Mis tradiciones Mis carones chilangos Me indican que eso me tiene que gustar ¿Eres chilango, güey? Sí ¿Nacido, nacido chilango? Sí, nacido en Chile, güey En el bello hospital de la raza En Azcapotzalco Yo creo que por eso Se me hace la peor pendejada, güey La torta de tamal Según la sacó Cosco, güey Nada más para el día dos, güey No mames El día dos Y la fue a vender ¿Cómo es el día dos? ¿El día dos? O sea, vendieron la torta de tamal Vendieron la torta de tamal Y incluyeron una tole Doscientos y algo de barros No, mames ¿Neta? Sí, güey Eso sacaron Un chapurradito ¿Pero por qué el día dos de enero? Nada más Porque era como que El día que le iban a sacar Y a la verga No, ahorita te lo voy a enseñar A mí la neta La torta de tamal Sobre todo cuando está bien bañadita En salsa, güey Sí La neta Sí me late, güey ¿Cuándo torta de tamal Bañada en salsa, güey? Cuando te venden el tamal verde Hay algunos lugares donde te dicen Te puedo poner más salsa De la verde de los tamales Y te bañan Y sabe rico A mí sí me gusta Ya te iba a decir una mamada Que estabas inventando No, no mames Por fin Lo que todos estábamos esperando Torta de tamal Mmm Muero de antojo Se dice que va a ser fría Pero qué importa Se ve que va a estar buenísima Ideal para ir a comer Con toda la familia A la fuente de sodas Su precio será de Doscientos cuarenta y nueve pesos No te pases de verga, güey Estará disponible Únicamente El primero de enero Espera mi reseña Spoiler Torta de tamal Es que No, mamada Doscientos cuarenta Y no es por una puta Torta de tamal Y un atol No, lo sacaron el veintiocho De diviembre Ah, vétalo a ver Y toda la gente No, están locos El precio y la chingada, güey Ah, ya, ya Entendí, ya entendí Diste, mamada Que ya pasé mucho tiempo Sentado Que me ponga a moverme Lo trague y trague, güey A mí me preocuparía más Que todo lo que te tragaste Que en vez de Que te digas la presión Porque si no se me ha subido Mira, a mí también Ya casi Ya párate Dice O sea, rica A lo mejor, mi hijo Ya párale de comer, ¿no? Está buena a pesar Que está cruda, güey Digo, como a ti A mí fueron los únicos A los que no salió Escojamos el menú Los complementos No sé Una pinche Comic Con Ay, güey ¿Qué, güey? No abuses tampoco, güey ¿Yo qué, pendejo? Las reglas las pusieron ustedes, güey Llévatelo todo, chino Si le sale otro puto muñeco Me va a cagar de risa Está bien monagado No, sí está muy rica Sí está muy, muy rica Sí se veía con cara febrera A mí que no me gustan tampoco Las tortas ahogadas Es que te mates todo, güey Bueno, ahora que fue la boda del cifre, güey Él dio unas que sí estaban muy buenas ¿En la boda? En la boda, así en vez de chilaquiles Como torna boda Ajá, como torna boda Dieron unas Pero nada más El güey las hizo de pato Y estaban bañadas en salsa de habanero, güey O sea, no estaban bien ricas Tortas ahogadas Qué rico, güey Sí, pero estas estaban ya más gourmet, güey Estas salían chidas, güey No, eso sí No, no, las originales Sí Güey, a bajar, pues Nunca he probado una tortita ahogada Así que sí, no puedo dar mi opinión Esa de pato estaba Por ejemplo, la torta de cochinita pibil Sí, cochinita sí O sea, yo lo que no voy No, no, no O sea, no era Lo de masa con masa En Chopanzo Venden unas bien verga, güey Yo conozco mucha gente que Dice que Cómo putas meten un chila Eh, cochinita pibil En una torta, güey ¿Qué tiene? No sé, güey O sea, pero se emputan, güey De qué metan la cochinita En una torta, güey Ya cortanle Gracias por asistir Vamos, estamos hablando Pura mamada Es el azúcar El gluten El gluten y el azúcar Ojalá lo vean probado Está bien chila Es un placer Un placer Un placer Saludos a mi familia Fernanda Mía pastelera Ellas sí los bebecieron Así que ya no digan groseras Mi hija Fernanda Ay, no, que Mal tenerlo de nosotros Saludos, mami Cuídense Saludos Ya no nos veas, por favor Que tu papá no te deje Sí, no, que no te deje Ojalá no escuche No te deje haber escribido Todo el led No está porquería Está igual, güey Esta puta porquería Está cuantipior, cuantipior Adiós, Fer Ya no nos veas, por favor, hija Por favor Oye, ¿no le vamos a pedir cosas? ¿Estarles al chino? Claro que sí, güey Pues es que pídele, güey A la chinita disfrazada de rey malo A la chinita llegando, güey Sus regalos con los reys malos, por favor Nunca pone nada, güey No, le vale verga Güey, yo nada más visto Una vez que puso la chinita Y fondo nevado, ¿no? De una vez Y va a poner todo menos Ay, no van a leer sus comentarios, güey ¿Eh? Comentarios No, pues no hay comentarios, güey Ah, pues en el episodio anterior, güey Bueno, solamente el último pendejo Es cierto, lo hemos leído, güey Verga, sí vino, sí sirvió de algo, güey Es que yo sí soy fan, güey Es fans, es fans Destacado Sí me estás tapando la cara, ¿verdad, chino? Bien blurreado A ver, es el de las costillas Pónme la cara de... Ah, pero eso nadie lo vio, güey No, ese es blog, güey Ojalá pusieras algo Dice, hay Pepe... Hay uno de Dante Noé 13 del blog Que dice Hay Pepe haciendo de las suyas Pero como dicen Hashtag Pepe chinga a tu madre Hoy no hay pulpito para ti Qué chingones blog Que hacen Sigan con estos Me encanta verlos en otras facetas Fuera del podcast Abajo otro güey que se llama Ghetto Geisman 83 Dice Por fin el blog de las costillas Hashtag Chingas a tu madre Pepe ¿Por qué dicen que olvidó un cargador? Pero eso es el desmadre Que trae productos Oye, pendejos ¿Y a todo esto Si estaban crudas las costillas Que salió ahí con el chente? No Porque ya ves que dijo Se ven crudas No, no Tú no estuviste No, no No te invitaron los culeros Pero estuvieron más vergalas De mi casa De fin de año, güey La neta No, la neta Estaban bien mamás Y estos güey Bueno Estos se las perdieron Las del Las pinche chente Estaban bien de casa Pero se emputó, güey Dice que es que están crudas Le voy a decir al chente Que una guerra de costillas Una guerra de costillas Una Guerra de asados, güey Guerra de asados Me late Cada quien con su asador, güey Huevo Estaría verga, eh Estaría muy verga Pero yo necesito 12 horas, güey No, mami No hay nada más tarde De la preparación Yo llego antes, ¿no? Dice Luis Padilla 148 Provecho, tíos Y a todos los fans Que se pusieron a cenar Junto a los tíos O Cocinamos cada quien en su jale Graba tantito o no Y se trae acá Todo el cadadero, ¿no? Todo el cadadero Podría ser Dice Japo Débil 3500 Cuando el tío Platicó su historia Que se salió de la casa De niño porque lo dejaron Me imaginé un niño pequeño Con una barba magnífica Tenemos a Oscar Labín Que dice El chente despierta Como atropellado La playera hasta las chichis Y el shorto en los tobillos Con harina A todos los cenizos Saludos ¿Quién sabe quién será? ¿Quién sabe? Y viene a ojerada Su playera Ya puras No hay ni playera Dice Luis5061 Hagan su posada Y vendan boletos Yo pagaría por comer De la barba del tío Que pedo Muy buena Muy buena Ese podría ser cliente De la isla Sí, güey Muy buen episodio Y felicidades por el primer patrocinio Del canal No es el primero No, no es el primero No sobran patrocinadores ¿Quién fue el de la barba del tío? Ah, ya ve El de la barba del primerito, güey Luis Padilla No No Este Japo débil 3500 Japo débil 3500 Todo bien en casa, güey ¿Estás bien? Porque no le ha solido la barba al tío, güey Mira, aquí hay alguien que yo creo que es Yo creo que es una respuesta para ti, güey Y de hecho creo que sí Porque hasta la contestaste A la verga Paco Flores 7315 Nombre, no mames Lo de memorizarse las tablas Y el álgebra y el cálculo Que se lleven en educación básica No son únicamente para que sepas hacerlo Es para que desarrolles el pensamiento lógico y deductivo Todo el conocimiento básico Es para que puedas entender el mundo en el que vives Las personas que no pusieron atención en biología En la primaria Son los mismos pendejos que decían que las vacunas están en chips O que te roban el líquido de las rodillas en el hospital O los que les valió verga la física en la secu Son los que dicen que el 5G te da COVID O que la Tierra es plana Todo lo que te enseñan Hasta la prepa es necesario para ser un ser humano funcional Contesta el güey Le contesté, le contesté Ah, sí le contesté a ti Ah, claro, güey A ver, ya no te acuerdas Volvió a Paco Flores Puso el ejemplo de Biner de química orgánica Si todos hubieran puesto atención No habría pendejos tomando dióxido de cloro Para curar el COVID Y Lalo, como no se puede quedar callado 5 minutos Le ponen no sirve para ni madre Saber la fórmula Para saber la cantidad de calor transferido de un metal a otro Ni la química orgánica Ni el taller de lectura y redacción Ni saber el tipo de plantas que hay en un bosque de coníferas Y todos esos datos inútiles Que hoy a mis 32 años jamás he tenido que usar Y que sin embargo me evaluaron en su momento Para ver si me lo sabía o no Y en base a eso decidieron Si podía o no acceder a un patrocinio Del gobierno para mi educación Ya no le contesto al otro güey Pues no Como no dice pinche periodical En el hocico ¿Qué va a contestar? ¡Ay, esa mamada! No, la doña viene enojada Un suscriptor menos, güey La doña viene enojada A ver, vamos a leer uno Es que Lo que él dice es que Él engloba que toda la gente Que no puso atención es pendeja, güey Y no necesariamente A veces puedes no poner atención a algo Porque no te llama la atención Pero para eso hay expertos, güey Que te explican O poner atención y ser pendejo También, o sea Sí, y también hay gente Que pone atención Y no valen verga en la vida Exacto, güey Pero en realidad Hay expertos de todo, güey Por eso cada quien tiene su chapa O sea, en realidad No puedes generalizar Es lo que yo digo, güey O sea, por ejemplo Hay expertos Los que desarrollan las vacunas Pues son expertos en lo que hacen, güey Seguramente ellos no sabrán ¿Para qué te hacen Un experto en las vacunas Si no la van a tener? Lo mismo que tú decías Si no lo tomas No sabes si te gusta, güey O sea, si no te lo dan, güey Yo estoy de acuerdo en eso O sea, yo no estoy de acuerdo En que no te lo enseñen Yo lo que no estoy de acuerdo Es que te evalúen Ah, ok Eso es lo que Ese es mi problema Seguramente lo reprobaban Este, güey Cada rato No, no, no O sea, yo creo que No te dien por qué evaluar Era ñoño Yo me acuerdo, güey No, no era ñoño, güey O sea, nunca salí Ni de excelencia Ni malo, güey No, no creo que sí, güey Era promedio Tuve beca en la primaria un rato Pero ya de ahí Fuera no, güey ¿Por qué era el hijo? Me veía como ñoño Pero no Déjenme leer ya El último comentario Para despedir el podcast Este me encantó, güey Daisuke Niwa El mejor podcast Definitivamente épico Ver a Cano Con su nuevo pantalón valenciano Pantalón valenciano Es que también Le jalaste a ti Ya era la polilla, güey Ya era muy podrido Ya no creo que era el de trabajo Ya tenía un poquito de cucaracha, güey Y si le regalaste su pantalón, güey No, ya no Se lo pagaste Aceptó que se venía muy podrido Que le dije Ya no vengas con ropa podrida Güey, los boxers Dicen que estaban nuevos Los boxers Si se los tuvo que pagar Vicente Porque si eran nuevos, güey Se los destrozó, güey Gracias, banda Cuídense Gracias al invitado Nos vemos Gracias Gracias por el invitado Pulpitos para todos Porque no está Cano La guerra de parrilleros Esperen la guerra de costillas Esperen la guerra de parrilleros Parrilleros Que la escuela no los evalúen No les enseñen Saludos Bye Bye Show Yo quería hacerlo Apláudele Apláudele fuerte